muy bienvenidos un día más a nuestro canal hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo y esta vez le toca a la campaña del imperio de las abuelas. Por fin, por fin. Vamos a tope Vader. Aquí está Dan Modesto, como Javi y nosotros no nos podemos cuadrar, al final hemos traído a Marco Poi, que es un rebelde que está despuntando allí en la base rebelde y hemos dicho, venga, pues vamos a salir a una misión. Le han traído a que pase la prueba del algodón. Bueno, voy a ir sacando la vaselina, la voy a estar en la espada para dar Modesto. Pues nada chicos, vamos a empezar con la partida, a ver qué pasa. A ver si hoy ganamos, vamos uno a uno, recordad que vamos en tablas. Bueno, vamos allá con la misión bajo asedio, segunda misión de historia y tercera de la campaña en general y os leo. Instrucciones para la misión. El alto mando os ha asignado una tarea brutalmente sencilla. Debéis causar una distracción que permita a otro equipo investigar unas instalaciones supervisadas por Waze. Las instrucciones de vuestro comandante fueron claras. No interfiráis ni cortéis ninguna señal, os dijo. Si mandan alguna señal de auxilio, estupendo. Si no lo hacen, entonces es que no habéis hecho suficiente ruido. Teniendo en cuenta la cantidad de fuerzas imperiales que se están dirigiendo ahora mismo hacia el complejo, está claro que habéis hecho suficiente ruido. Tras haber eliminado toda presencia imperial en la instalación, os habéis preparado para defenderla. Muchas de las puertas han sido atrancadas y convertidas en barricadas ante la posibilidad de que las tropas enemigas entren por alguna otra vía. Estáis seguros de que lo intentarán, pero confiéis en que vuestras improvisadas fortificaciones basten para impedir que os abrimen con su superioridad numérica. Y ahora os leo lo que son las condiciones de misión. Las fichas de misión, estas cinco, representan puntos de captura. Al final de cada ronda, si hay una figura del bando imperial en una de esas habitaciones y no hay ninguna figura sana del bando rebelde, yo me cojo ese punto de captura. ¿Vale? Las puertas están selladas. Una figura del bando imperial puede atacar una puerta. Las puertas tienen vida 6 y de defensa un dado negro. Una puerta que esté adyacente a una figura del bando rebelde ni bloquea su línea de visión ni su movimiento. Y la misión termina o al final de la ronda 8 o cuando el jugador imperial ha tomado 4 puntos de captura. O todos los héroes han sido obligados a retirarse. Los jugadores rebeldes despliegan sus figuras en cualquier casilla interior. O sea que esto es a darse toñas pero a muerte, ¿no? Intentar que no entres... Básicamente, yo voy para adentro y vosotros no queréis que entre. La madre que me... O sea, a nosotros no nos interesa que las puertas ni de coña se abran. Claro, claro. Repito, una cosa que os he dicho es que... A ver, tú que disparas, por ejemplo. Él desde aquí, aunque tenga una puerta adelante, puede disparar. O sea, las puertas a él no le bloquean la línea de visión. Solo a él. No, a todos vosotros. Solo a los rebeldes. Ni movimiento ni nada. O sea, para ti esto no existe. Para mí sí. Yo a ti no te veo. A mí, por ejemplo, no me... Bueno, ni a mí ni a Pedro. No nos sirve porque... Sí, tú tienes que ver al alcance. Ya, ya. Pero pues si no están, por ejemplo, aquí... Si no están aquí, no nos podemos disparar. No, no. Estando aquí le daría, ¿no? ¿Qué alcance? Uno o dos. ¿A uno? Uno más. Uno más. O sea, en vez de aquí, aquí. Aquí podría atacar. Pues ya está, pero aquí, por ejemplo... Yo no me voy a pegar a la puerta a dispararle, ¿sabes? Yo tengo blaster realmente. Bueno, pero pégate, hombre. Ajá. Bueno, vale, pues nada. A ver, entonces vamos a decir, ¿dónde nos ponemos? Hombre, yo creo que nos podemos poner con los cofres, ¿no? A ver, hay dos puertas de entrada. Lo veo. Creo que deberíamos concentrarnos de momento aquí. Porque obviamente en el momento que pasen pueden acceder a los otros lados. Claro, el problema es que los que se queden dentro, o sea, si alguno se queda dentro no tiene que abrir las puertas, no hace falta. Que nosotros podemos entrar y salir por las puertas sin utilizar, sin gastar pu... Ah, ¿sí? Claro. Pero atravesarlas también. Sí, sí, sí. Para ti la puerta no existe. Ah, pues entonces, oye, nos ponemos cada uno en un cofre y ya está. También lo que podemos hacer es que... Y pillamos los cuatro cofres nada más empezar. También lo que podemos hacer... Nos aseguramos pasta para la siguiente partida. Es lo primero. Es lo que tenga... Los que tengan armas, que se pongan uno aquí, como pueden atravesar las puertas cuando quieran, uno fuera de la puerta y otro igual. Entonces, que les disparen... ¿Cuántas rondas tenemos que aguantar? Ocho. ¿Ocho rondas? Que les quiten un poco. O sea, a los rebeldes nos dan cinco, a los imperiales ocho. A ver... Hay letra pequeña. Vale, vale. Que les quiten un poco de vida a los que están fuera y mientras pues los de cuerpo a cuerpo, como no podemos ir haciendo básicamente nada, pues les vamos cogiendo cofres y tal, ganando pasta. Vale. Mientras ellos matan un poco imperiales y si vemos que estamos muy acordados pues a la vista de los cofres. Pues mira, Iván empieza y yo aquí, da igual si los cofres son para todos. Iván empieza y yo aquí, y vosotros empezad aquí, porque total en la primera ronda... Ellos dos fuera de la puerta, para que empiecen a disparar los... Fuera es tontería, a ellos la puerta normalmente bloquea visión. ¡Ja, ja, ja, ja! Iván, la posición es... Iván, como siempre echando a los perros a los demás. Oye, dentro, dentro, a mí la puerta al menos me está colocando. Ah. Él ahora mismo, desde aquí a este paisano le está viendo. Ya, pero, pero él, tú también puedes disparar a la puerta, entonces lo que no nos interesa es que los imperiales se acerquen a las puertas. Ah, tú dices que... sacrificar, que hagan bodyblock a las puertas, ¿no? No, pero eso es muy idioma, eso es muy idioma. Ah, ya, ya sé lo que dices, Iván. Si yo me salgo fuera, que me den a mí para proteger la puerta, para que no la den a la puerta. ¡Ja, ja, ja, ja! Es algo así. ¡No! ¡Tío! No la habéis pillado. Que están muy caros los evanistas de Star Wars. Igual y los cooperativos, chaval. Que no, que vosotros matéis a... Porque los rebeldes siempre vamos a tejer imperios. Vamos a intentar que pasen la... Ahora, te recuerdo esto que no es tonos como el decen, es uno, 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 uno. O sea, voy a uno de vosotros y luego voy yo. Bueno, pues eso, que nos da tiempo a matar a dos imperiales antes de que se acerquen y hagan daño, simplemente me refiero. Vale, pues venga. Vamos a decidir dónde nos ponemos. Poneros cada uno donde estáis. Oye, una cosa. ¿Por qué este ve a aquél? Si solo veo una esquina de él. No, no. Ve dos... Vamos a quitar la puerta como si no estuviera y vamos a buscar el super rayo láser. ¿Dónde, cómo está? Ah, que hay que mantenerlo pulsado. Desde esta esquina tú ves esa. Sí. Y desde la misma ves esta. Sí, tiene que ser de dos esquinas. ¿Ves? Llegar a dos esquinas de donde esté. ¿Lo ves? Sí, es una esquina tú a dos esquinas. Y desde esta... Sí, sí, ok, ok. Le ves justo esta. Esto ya es muy pro, ¿eh? Y esta. ¡Hostia, eh! Esto es muy pro también. Esto te lo voy a robar. Esto es muy pro. Es muy bueno, sí. Vale, pues vamos a decir dónde nos ponemos. Bueno, pues vamos a empezar. Ya hemos decidido que nos vamos a poner ahí el Wookie y yo. Vamos a intentar pillar los cofres. Y pues nada. Empieza Mark. Bueno, yo estoy aquí puesto. Mi jugador es Mark. Casi se parece a mi nombre. Pues muevo dos. Uno y dos. Desde ahí pego. Con nuestra nueva tecnología vamos a demostrar que tiene línea de visión. Eso es. Terrible, terrible. Me encanta. Y para pegarme tengo que tirar dos dados por la habilidad de mi arma. Correcto. Perdona. Yo tengo dado negro de defensa. Pues llegar llega de sobra. Vale. Vamos a hacer una cosa. Puesto que Mark nunca ha jugado. Estás a uno, dos, tres y cuatro. Lo suyo es que te gastes uno de tensión, ¿vale? Para lo que te hemos dicho. Para quitarme a mí dos de armadura. Vale. Eso sería lo suyo. Y así te cargas a un trooper. Sobre todo porque ahora estás totalmente descansado y a tope. Entonces... Correcto. Ya me quedaría sin dos de armadura y esos tres de año me matarían al trooper. Vale. Vale. Y yo con los dos que me quedan de movimiento vuelvo a meterme otra vez en la... Vale. Perfecto. Ah, perdón. No me lo mata. Porque yo les he puesto la armadura de asalto. No me he acordado. Ahhhh. Pero te ha quitado dos, ¿no? Me ha quitado tres de daño. ¿Cuánto se queda? Tengo cinco ahora. Ah. O sea, tiene... No, te ha quedado uno, ¿no? No te quita dos con lo de la... Pero dos de armadura, o sea... Ah, vale, vale. No se suma un daño más. Pero y entonces... Entonces tú tienes dos de armadura... Me ha comido... Él ha hecho tres daños y me ha comido tres daños. Vale. Pero no tienes... Se ha dicho que tiene dos de armadura. No, dos más de vida. Ah, de vida. Vale, vale. Entonces te quedan dos de vida. Eso es. Vale. Ah, perdona. Se lo voy a poner al muñeco puesto que son... Vale. Vale. Siguiente. Le toca al imperio. Venga, me toca. Ah, perdón. Imperio, sí. Estamos todos con ganas de repetirlo. No, no, es que... Uno, dos, tres, cuatro... Y a la puerta. La puerta tiene dado defensa negro. No sé quién la va a tirar, pero que lo tire. Tira el dado negro. Ah, vale. Ahí va. Pues serían dos defensas que me anulan mis dos daños y con el rayito pago un daño, ¿vale? Vale, pues ponle un daño a la puerta. Tenía cuatro de vida a la puerta, ¿no? Seis. Seis, vale. Ok. Las puertas no las podemos curar, ¿no? No puede venir el redob de dos a curarla, ¿no? Este que va a hacer uno, dos, tres... Y desde aquí escondidito va a pegar a la puerta. Tenías tu dos... No puedes llegar, ¿no? No puedes llegar, ¿no? O sea, puedes mover todos tus personas en este torno. A ver, es que tienes una pie... Eso es un... Mira, mira. Eso es un muro, es un muro. Eso es un muro. Lo negro... Esto no es muro. Eso es muro, sí. Pero esta esquina pertenece a mi miniatura. Es lo que siempre os digo de asomarse desde la esquina. Yo desde esa esquina... Sí, sí, sí. Veo la puerta. Ok, ok. Siempre estamos igual, macho. Venga, es que ni con esto, eh. ¿Quién defiende? Iván defiende. Iván defiende. Lo ha tirado bien, anda. Venga, Iván. Haz dado. Viene. Vale, pues son... Se queda uno de vida. Se queda un daño más un rayito que le meto otro daño más. O sea, está a tres la puerta. Vale. Y me falta por mover este. Yo cuando muevo... O sea, uso cartas en mi turno, ¿vale? De hecho, estos están... Los tupe son por tres. Sí. Uno, dos, tres y cuatro. Va, pues que ya de esta sacar va la vuelta. Si la tirada acompaña, sí. Ahí tiene tres de daño, lo he dicho. Ahí hay cuatro de daño. Uno. Vale, pues la... Se va la mierda. Va, pues va muy bien esto, eh. Va muy bien, eh. Nada, no os rayéis, eh. Vale, siguiente. Eh... Os toca uno de vosotros. Yo. Venga, pues... El cofre. Ah, vale. Sí, el cofre. Lo bueno es que los troopers ya no se van a activar, entonces... Ya sabes cómo. Cojo cofre. Coge... Vamos coger de ahí. Y a ver qué me toca. La puedes leer en alto, o sea, es reconocimiento. Sí, pues descarta esta carta al inicio de una ronda para elegir una carta de despliegue normal y agotarla. Eso es básicamente que me duermes durante un turno un... una carta. Pues muy, muy. O sea, cuando empiezo en turno coges y dices, eh, los troopers no juegan en esta ronda. O sea, entonces, eh, en el momento, no, ve, cuando se vaya a mover uno de los troopers... Porque ellos ya no se pueden mover. Ya lo sé, en la siguiente. Sí, sería eso. Y así los deshabilita los tres. Venga. Vale. Te queda una asomlación. Yo no puedo mover el... Pues... Tranquilo. Estoy pensando, por favor. Es mi turno, ¿vale? Madre mía. Perdón. ¿Por qué te rías así? Parece un caniche. No sé, macho. Ayer vi un vídeo que me mandaron por el WhatsApp buenísimo, tío. Un tío que se salta un semáforo y entonces el coche que viene por aquí, que lo va haciendo bien, ¿vale? Hace así para la derecha y hay un pibe en la acera y se echa así para atrás, tío, pensando que lo va a pillar el coche y el coche mete a la señal y le pega en la cabeza la señal. En línea de visión los míos están. Le deja a cabo, tío. Le deja a cabo. Es decir, los míos... Sí, sí, te tapan, te tapan. Vale, vale. Vale, pues yo voy a mover a este uno, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, no te llego. ¿Pero ese puede disparar o no? Sí, sí. Uso mi demostración de fuerza, ¿vale? Y entonces ese se concentra. Entonces tiro con tres dados. Y te estoy pegando a ti, que tiras con dado blanco, Mark. ¿Vale? Mark. El dado blanco puede evitar todo el daño de... Tira más lastimera, joder. No, no te calles porque es uno de daño y con los rayos pago otro de daño. O sea, te hago solo dos. Lo que sí pasa es que me concentro para el siguiente turno. Vale. Pues os toca. Vale. Me activo yo primero, da igual. Cojo el cofre. Dame una... Estas... Vale, eso, de carta final de esta misión para recibir cien créditos. Bueno, pues cien pavitos más para la saca. ¿Cuánto era? ¿Por cofre? Por cofre cincuenta. Ah, sí. Cincuenta más cien... Vamos a pillar pasta para la siguiente. Bien, bien. Y ahora me muevo... Eso es lo que le gusta a Pedro, la pasta. Uno, dos, tres... Y... Cuatro. Vale. Y me tocaría a mí que voy a hacer... Al menos eso. Uno y dos. Nueve dos este, ¿no? Sí, sí. Y uno y dos. Eso ha sido tome un movimiento. Guau. Te lo toca. Te lo toca coger. Baja dicho. Cojo el cofre... Dejame un momento lo del ingeniero Welp este. Lo del ingeniero Welp este. Lo del ingeniero Welp este. La nada... Conmocionadora. La estamos jodiendo. La nada. Bien, bien. De puta madre. Bien, macho. De pasta nos estamos cargando para la siguiente. O sea... Si en caso de que perdamos, en la siguiente empataremos otra vez a dos. Uno, dos, tres... Y bueno, me pongo aquí. Vale. Y... Ronda 1, ¿no? Que yo tenía cinco de movimiento. Ah, bueno, te tengo que activarte a ti. Cinco de movimiento. No, no. Cinco de resistencia. Sí, sí. Cierto, cierto. Ah, bien. No, no. Yo ya no tengo más muñecos. Vale. Pues... Fin de la ronda 1. Vale. Fin de la ronda 2. Y cojo 3 de amenaza. Y no despliego nada, ¿vale? Vale. Y... Pues toca. Vale. Eso sí, enderezo todas mis cartas. ¿El orden da igual? Sí. Sí, da igual. Si os parece porque soy a tiro. Acuérdate si quieras también de que sin coste, solo girando tu carta puedes ver la que hay aquí arriba. Ah, y no gasto acción. No te gasto acción ni nada. Vale. Solo tienes que pasar una prueba de observación. Es tirar dado verde y azul y sacar a uno de un rayo. Entonces se tiene que... Como la has sacado ves esta carta y decides si la pones arriba o abajo. ¿Tiene visión? Si tiene línea de visión. ¿A ver qué ves? No puedes leer nada de esto. No hay otro bi inoculares. Descarta esta carta cuando una figura amiga esté atacando una figura en tu línea de visión. Aplica un rayito o máster de precisión a los resultados. Esa pues vendrá abajo. Y yo luego voy detrás. Pero la primera no hay... Pues entonces yo creo que me voy a esconder en este muro. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me queda justo... Pero escúchame. Yo creo que es mejor que ataque dos veces. Yo ataque dos veces. Pues recuerdo... Es que estoy aquí expuesto. Pues recuerdo que con uno de tensión puedes moverte uno de movimiento. Puedes hacerlo hasta dos veces por uno. Ah, bueno es verdad. Claro, claro, claro. Sin gastar acción. Tú gastas uno de tensión. Si estás aquí es uno, dos... No, 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 no. Estaba aquí ya. Él hace así. Uno y ha gastado. Métete una de tensión. Yo hago uno. Ahí. Claro, métete una de tensión. Toma. Eso no sé si te acuerdas del vídeo, pero hasta dos veces por turno puedes pagar uno de tensión para moverte uno sin que te cueste acción. O sea, aún te quedan las dos acciones. Y ahora puedes atacar. ¿Cuánta tensión puede...? Ahora como veis... Por de ahí... Sí, ahí se le puedo pegar. Sí. Al que está erido le he dejado tapado como manda los canones de la estrategia militar. Jajajaja. Pues los daditos... ¿A este, perdona? Sí. Como manda los canones de la estrategia militar. Pues yo tiro dado blanco. Te aviso de que al defenderme, como estoy adyacente a un soldado, puedo repetir la tirada si no me gusta. Sí, sí. Luego por si querías que... Vale, esto solamente es uno, pero si pago... Esto desaparece, ¿no? Sí, pero puedo pagar un rayo, ¿no? Sí. Que es... Ah, sí, claro. Dos de daño. 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 Pero ¿y cómo pago el rayo? Es otro de daño. Ya está, ya está. El rayo significa que puedes aplicar cualquiera de los rayos que tiene tu arma. Solo una vez. Dos de daño. O sea... Yo me como dos de daño y me estoy quietecito. Vale. Y me quedarían todavía... Otro ataque. Otro ataque. Pues las muevo otra vez. A la carga. Al mismo, ¿no? Al mismo. Sí. Sí. Dos de daño. Dos de daño. Dos de daño. Dos de daño. Se quita una. Ahora sí que al defenderme... Puede volver a tirar. No quiero morir. Pifia. Una pifia. ¡Sí! ¡Bien! He empezado bien. He empezado bien. He empezado bien. La cosa esta que tiene Félix de poder inmovilizarte... En el momento que él se active. No, no. Me refiero... Pues ahora sí hay un buen momento para hacerla. Esto está mejor. Tiene la habilidad de pararte o de dejar que dispares. O sea, te lo... No me estoy... Dale la vuelta a los de la activación. Ah, no, no, no. Es decir, que solo es moverse. O sea... No, me gira la carta. O sea, no la puedes utilizar. A ver, tronco. Estoy liándome con esto un momento. Esto iba así y así. Y esta ahora se viene aquí. Y estos son los que me dice él cuando sale. No. Estoy haciendo un cacao. Ya, ya no. Estoy haciendo un cacao. Porque antes las he movido mal. Eran... Estos dos son los... Bueno, como veis, esto ha empezado ahora parece que bien. Vamos a ver qué tal. Tenemos una carta buena que tiene Félix. Que no va a venir bien. Y luego digo esto que pone. Al principio de la ronda. No especifica qué ronda. Claro. No, la ronda es el total. No, la ronda es el total. En este caso lo tendrías que haber dicho antes de que él hubiera jugado. Que no me importa eso. No pasa nada. Si lo quieres aplicar te dejo aplicarlo. Si no va a venir bien. Claro que la aplico porque me voy a comer yo todos los tiros ahora. No ves dónde estoy. Pero es que puedes mover. Qué cacao. Sí, sí. Pero es que le toca a él ahora. Ah. A él le toca. A él. O sea, me los giras. Sí, sí. Pues de esa carta quítala. Dar Modesto nos ha permitido jugar una carta en un momento no dado. Bueno, a ver. Ha tenido el detalle. No sé. No me parece súper trascendental. Entiendo que él lo tenía totalmente pensado. Que no ha sido. Sí, sí. Vale. Pues obviamente entonces yo tengo que usar al ingeniero de web que va a tumbar esa puerta. Obviamente porque puede disparar ya directamente. Tienen ya división. Por eso te digo. Amigos, no te acerques con el ingeniero. Gasto la concentración. Gasto la concentración. Gasto la concentración. Tanto negro para defender esa puerta. Estás seguro que no te quieres echar por atrás. No. Va a meter otro parso. Pues la puerta se va a tomar por culo de un disparo. Me cago en la puta de hecho. Y ahora voy a disparar a la Jedi y la veo. No lo sé si la veo. Me parece que no. No, no la veo. Déjame el láser. No la ves ni doblas. Sí, sí la veo. No, no la veo. No la veo. ¿Cómo que no? No, no, no. Ah, no, porque hay un objeto ahí. ¡Ah! ¿Ves por qué es importante que haya que ver dos? Porque tú en el de Stentakile dispararías y ya está. No, pero es que lo del láser, tío, tenía que venir con el ojo. Es que así se ve clarísimo. Se ve clarísimo. Se ve clarísimo. Bueno, ¿qué cojones? Estamos haciendo una cosa mal. Yo te veo esta esquina de aquí atrás. Sí que te puedo disparar. No te la tapa la figura. Sí, pero te pasa lo mismo con la figura. Claro. Vamos a hacer una... No, no, lleva razón, lleva razón. Si ve dos esquinas, ve esta y esta. Ve dos esquinas del enemigo. Claro. Realmente no está prácticamente tapado. Vamos a mirarlo por... No, no, que sí, que sí. No, estoy con palo. El muñeco tapa la esquina de la esquina. Claro, no te va a tapar tu esquina el muñeco. Si a mí me tapa mi muñeco... A ver. Vale. Y aparte que es que este... Ahora este juego tiene una cosa fantástica. Y es que la línea... O sea, la guía de preferencia... Espera. Vamos a consultar las reglas. Hemos consultado la regla y efectivamente la regla parece ser... Han cargado los supertacañones y sí. Que aquí... A ver, haría línea de visión esa... Pero apunta bien a la esquina. Sí, bueno. La llegada es... Apuntando aquí en la esquina, llega a la esquina esa... O sea, estamos viendo la esquina de atrás y esta. Porque dice explícitamente en las reglas que una figura no bloquea línea de visión sobre sí misma. Entonces va a disparar. Así que dispara. Toma, a ver. Espera, primero a ver si llega. Posiblemente no llegue. Vamos a ver porque este tiene... 2, 1, 3. Tiene 3 de precisión de serie. Vale. 5. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que te llevo. Vale. A ver la defensa, ¿no? Vale, te he quitado el rayo. 4 de daño. 4 de daño. Pues empiezo bien. Te recuerdo que tú puedes repetir tus... tus tiradas si quieres con la revolución. Ya, tío, pero es que no sé si me... ¿Cuánto tienes de vida? Venga, voy a repetir tirada, venga. Voy a repetir tirada. Sí, a ver, puede salir la pifia y dejársela. Bueno, mira, mejor. 3. 3 de daño, venga. Aquí lo pondré, venga. Venga. Si esa es tu segunda mejor tirada. Retir eso ya es muy loco. A ver, chicos, yo creo que me debería activar y hacer dos tiros. Porque yo creo que les llego, que con un rayo me meto dos más de precisión. O sea, que por muy mal que me salga tirada... O sea, te recuerdo, tú ahora siempre tienes que avisar con qué arma disparas, aunque entiendo que va a ser siempre. Siempre. O sea, ya desde el principio no voy a usar la que viene desde aquí. Nada, déjatela ahí para luego a la hora de recoger, pero ponte la aquí. Siempre utilizaré el DL-44. Vale. Vale. ¿Cuándo se la roba Han Solo, macho? Por eso, vamos a ir a... Es lo que se trae con el Han Solo. Vale. Vamos a ver. Venga. Pues ataco, pues. Uno, dos, tres, cuatro... Vas a atacar y luego te vas a cubrir. No entiendo. No puedes, sí. Estás muy loco, eh. Estás a seis. Yo lo veo hardcore, pero... No le vas a hacer daño. Tres. Y ni la mirada porque pensé que me iba a salir algún rayo. Joder. Pues nada. No llego. No, ya tienes que disparar. Yo no te puedo mover. ¿Por qué? Sí, sí se puede mover. Sí, pero yo no podía disparar. Ya. Para hacer una acción. Claro. Puede volver a disparar y que le salga una mejor tirada. Total, lo mío no van a activar. O sea, ahora os vuelve a tocar a vosotros después de esto. ¿Pero ahora tú quieres estar ahí dispuesto? Que estos se van a acercar y te van a dar a poder? No, estoy viendo. Estoy pensando. Me está viendo como refugiar. Ponéndote detrás de este muro, al menos. ¿No? Que sí que te vas a poder asomar por esa esquina y ellos no te van a poder dar desde ahí en principio. Para vuestro sufrimiento, recuerdo que ahora volveráis a jugar vosotros. O sea, podría disparar Mark antes de que yo juegue. Porque yo ya tengo a mis cartas giradas. No, yo ya. Pero yo tengo ya todas mis cartas giradas. Porque estos me los girasteis, con lo cual se va a acabar el turno y empecéis vosotros. Ajá. Sí. Si yo tuviera cuatro muñecos para hacer uno, 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 sí me quedarían cosas por cuatro. Como tengo solo dos ahora mismo. Dos cartas, aunque veáis muchos muñecos. Este no sé por qué me da que voy a intentar sacar a Dark Raider. Porque no chorrón. Ah, no, no puede sacar. Vale. Sí puede sacar. Ejecuto liderazgo. La opción no le deja. Ejecuto liderazgo. Eso es muy sabio también. Me muevo dos espacios y activo a Mark. Y Mark va disparando. Uno y dos. Me pongo ahí. Y ahora tú, Mark, disparas. Venga. Vale. Él te da una acción aquí. Pero él tiene el línea de visión Mark ahí, sí. Sí. Antes ha disparado en esa esquina. Sí, pero disparó aquí. Sí, sí, sí. Verde esta esquina. Sí, sí, sí. Le sacará bien del láser, por favor. Sí, sí, sí. Antes de tirar, siempre te lo voy a recordar. Acuérdate, si quieres, de que antes de lanzar los dos tienes que decidir si me quitas los dos de armadura o no. Eh... Con uno de tensión. Con uno de tensión. Vale, pues sí. Es que por uno de tensión a mí me parece tan... Poderoso, tío. Bueno, luego igual... Pues mira. Cuatro. Pues se queda a uno de vida el paisano. Esos están a caer en la orden de la ronda. Si haces dos disparos, son caídos. Vale. Pues... Muy rico lo de tener más dos de vida, eh. Si no, ya me habría elijado a todos los trupe. Sí, sí. Madre mía. Vuelvo a la perra, no puede disparar. No, 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 ya está. Él te da acción. Y el te ciudad es para ti. Es para uno, vale, ok. Quedas tú por jugar. Guki. Y Pedro, ¿no? Eh, yo tampoco puedo, o sea. Dos, porque la puerta no cuenta. Tres y cuatro. Y las siguientes... Espera, 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 espera. Gasta dos de tensión y ya lo tendrías. Claro. Y haces carga, ¿no? Puedes hacer carga. ¿Ah, sí? Claro, ahora has hecho una de movimiento. Y ahora, si haces carga, es moverte y soplarle una hostia a este. Sí, sí. Hago carga. Claro. Pongo aquí, ¿no? Sí. ¿Son cuatro? Sí. Estabas aquí, uso. Un, dos, tres, cuatro. Casi es mejor que te quedes aquí, porque así luego no te pueden atacar por aquí. Gastas dos de tensión. Nunca sabes si yo voy a sacar tropas o no. Claro. Vale. Y ahora le atizas. Me chuleteas la cara. Entonces, ahora le pegale con todo, mírate todo lo que tienes, porque tienes ahí, vamos. La ganada no la voy a usar todavía. No. Le voy a dar con estos dos. Y ya está. No estás concentrado. Siempre tengo... ¿Dónde estabas? ¿Colocado antes de este turno? Aquí. No, no, no. Antes del todo. Aquí. Uno... O sea, tú estabas aquí. No, 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 no. Estaba aquí. Empezaste aquí. Uno, dos, tres y cuatro. O sea, has empezado desde aquí. Estás a uno, dos y tres de la Jedi, que has sufrido tres de daño. Estás concentrado. Ahora, cógete otro dado rojo. Sí, es verdad. Y dejo de ayudaros en este mismo turno, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hacia tan modesto... No, pero esto... Tan modesto es buen, tío, lo ves. Si es que ahí la fuerza ahí a veces le va pa' un lado, pa' otro... Es como Anakin, tío. Primero léete esta. Esto es lo que ha hecho. Agota esta carta. Sí, sí. Eso lo ha hecho, tío. Pero es que esta me dice también... Y ahora, cuando declares un ataque mientras tienes concentración, bien, añades un dado rojo... Vale. En vez del verde. ¿Con qué vas a tirar? Pues... Con la ciga hostia del Wookie. Claro. A matarlo ya de golpe. La muerte. Qué es fácil. Cinco. Esto se va con esto. Hacemos dos daños y... ¿Qué tenemos? Tajo y perforante. Pues el tajo mejor. No, si le haces perforante le quitas uno de estos y le metes uno más de daño. Perforante. O sea que son tres, ¿no? Tres de daño, sí. ¿Cuántos tiene? Seis, ¿no? O cinco. 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 Vale. Pues bien. Vale. Ahora sí. Fin de la ronda. Quítate el concentrado. Ya se lo ha quitado. Pues... No, yo no he jugado, Pedro. No, yo no he jugado, yo no he jugado. Ah, perdón. Me tenéis aquí sin muñecos y se me hace... Vete a pobre... Vete a esta concentración y lo matas. A ver. Espera. Uno, dos, tres, cuatro... Sí. Sí, venga, voy a hacer eso. Mueve línea recta, no hagas el paquete. Vale. Uno... Ah, vale. Uno, dos... Estabas aquí, ¿eh? No me trolees. Uno, dos, tres y cuatro, ¿dónde estás? Ahí. Y ahora, si hago uno de tensión, llego, ¿no? Sí. Uno de tensión... Sí, él tiene la bala. Acordaos que con los rayos podemos quitarnos tensión, cuando un rayo no lo necesitas. Tiro la bala. Y ahora voy a atizarle con... Descansando también, ¿no? Descansando te quita tensión. Verde y amarillo. Sí. Quita hasta tres, ¿no? ¿Tú tienes alguna habilidad que puede disparar? Todo lo que ponga en tu resistencia. Vale, vale. 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 Vale, pues... Dos... Tienes para hacer más uno de daño, ¿no? Sí. Pues está muerto. Muerto. Te sobra un rayo. Vale, pues me quito una tensión. Pues nada. Eh... Pues aquí ha quedado la segunda ronda. Joder, macho. Buena ronda ha sido. Empieza la ronda tres, de momento no va a... No, no, no empieza la ronda tres. Estamos en fase final de ronda dos. Ah, vale. Que... Os leo. Al final de la ronda dos, despliega el grupo de reserva Guardia Real y aumenta la amenaza en cinco. Más los tres que tengo que subir de mi ronda, me pongo en once. Ah, muy bien, muy bien. Once y empieza ronda tres. Y ahora... Nos va a sacar dos das. Esa letra pequeña... Claro, es que se ahumaba... A mí lo que me preocupa es lo que pueda sacar. Pues mira lo que va a sacar. Buah, los guardias reales. Eh... Los guardias reales, ¿esos los tienes deschetaos o no? Este... Este no es... Sabes que... Sí, pero... Todo lo que he leído es solo para escaramuza, eh. Ah, ¿sí? Ah, vale, vale. Todo lo que he leído es solo para escaramuza. Pero sí que es verdad que lo he leído, igual que los saboteadores en escaramuza. Sí, bueno, te lo mandé, te lo mandé yo. Vale, y por seis, bajo eso, si me vuelvo a quedar en cinco. Pues nada, saca un guardia real y soldado de asalto. Ah, vale. De los grises. Sí, la guardia real, porque lo dice la partida. Voy a sacar... Los voy a distinguir. Negros y azules. Bueno, pues empezamos la ronda... La ronda dos. La tres, perdona, sí, la tres. Eh... Y la cosa está calentita. Mira cómo se ha puesto esto. Voy a empezar yo. Espera. A ver, antes de nada. Sí, sí. Te lo digo porque esos que están ahí a mí me dan. Si disparan. Los dos que están... Ya, pero es más importante tirarles aquí la granada y hacerles el máximo daño posible. Bueno, pues nada, venga. Sí, porque... Bueno, a ti no te dan. Da nada más. ¿Cuánto hace la...? A ver, espera. Elijo una casilla, a tres o menos casillas de distancia, tira un dado amarillo. Cada figura sobre esa casilla o adyacente sufre tanto daño como resultados de daño. Y adquiere aturdimiento a continuación de esta carta. Tiene que estar a tres o más. Tiene que salir cada año, eh. Si no, falle a la granada. Ya, ya. Tienes que acercarte. ¿Nos la jugamos o qué? Sí. Escucha. Sí, se me la jugó. Pero escucha, espera un momento. Si te acercas con carga, todavía te queda el handicap de... Ah, no. No puedo. Más que nada porque no tiene... No, no. No tiene nadie para cajar. No tiene nadie para cajar. Vale, vale. ¿Cuántos tienes de movimiento? Cuatro. Uno, dos, tres. Espera. No, aquí ya llegas, ¿no? Tres, cuatro. A tres o más de distancia, ¿no? Sí. Eso no lo ve que interesa. Es tirarla en todo el centro. Ah, vale. Tres y aquí ya la tiras en todo el centro. Uno, dos... Y ahí te la hagas en movimiento. ¿Que haga la carga? No, no. Aquí, ya está. Aquí la tiras. Aquí te quedas una de movimiento para echar una para atrás. Y como lo sé, la carga no tienes. No, la puede tirar aquí ahora mismo. Y cuatro, vale. Uno, dos. Y aquí ahora la puede tirar a uno, dos y tres y pillar a todos. Bueno, vamos a ver. Sí, la puedes pillar, la tiras aquí. Uno, dos, tres, cuatro y ahí ya le haría esos dos. Sí, no, porque tira aquí la granada y hace daño a todos los que se han agarrado. Pero el primero que haga la carga es que luego tira la granada, ¿no? Que no, no, no llega. Son cuatro de movimiento, no cinco. No llega con la carga. La carga no es cuatro y ataque y tiene más uno en la distancia. Ah, sí, claro. Joder, que tiene la empuñadita. Claro, es verdad, es verdad, es verdad. No me había acordado. De momento, hace la carga y pega un viaje. Vale, pues sí, métete dos de tensión. Es verdad. Pero que ya tengo dos. No pasa, que luego con los rayos te puedes quitar tensión y puedes descansar. No pasa nada, Iván. A ver, ahora ataca. Ataca primero al trooper ese. ¿Con qué le ataca? ¿Con la granada o con la mano normal? Con la mano normal. Pero vamos a ver, si ha hecho carga primero, con la carga, lo primero. Claro, estás en el trooper normal. Y tienes que decirme a quién pegas. Es cuatro y ataca. A este. No, con la guardia real. Con la guardia real. Ah, sí, sí, lleva. El guardia real, por estar al lado de otro guardia real, tiene más una defensa. ¿No han dado algo rojo? No, eso sí estabas concentrado. Como no estás concentrado directamente, ataca. Venga. No, por cierto, esta carga ya no es que aquí. A ver, que bajo. Estos han muerto. Joder. A ver, ¿y el incremento? No me como nada. No, no se come nada. Tiene una defensa del guardia real. Pero... Una defensa por estar allá. Claro, estos dan más uno de defensa a su alrededor. Ajá. Con lo cual son... Incluso. Para ellos también. No, no, pero da igual a este. Tú estás pegando a este y a este le está dando la defensa a este. Con lo cual... Ellos así mismo no se sumen. Pues nada, granada. Tira la granada. Pues tira la granada. Tira el dedo amarillo. Dame la... ¿Cuánto de la granada? A la casilla... Tanto como... A ver, indica que casilla vas a tirar. Aquí, lo tira aquí. Tiene que salir para que pille a todos. Sí, al seguro. Que saque rayitos en vez de daño y se quede puesto el cookie. Le parte otra cara. Sí, sí. Como me mete en medio van a llover la cabeza. Mira. A ver, puta mierda. Vale, pues todos se comen un daño. Entonces eso. Un daño para este. Un daño para este. Un daño para este. Un daño para este. Y un daño para este. Qué pena macho que no hayas hecho también daño al este del guardia real mucho. Un daño para este y un daño para este. Y están todos aturdidos, ¿vale? Lo sabemos, pero no vamos a poner tokens ahora. Vale. Vale. A Turillo les hace perder una acción. En esta ronda. O sea que... Muy bien, Wookie. ¡Uh! No, estoy pensando. Desactivate, Wookie. No tengo más movimientos, no, no. Ya he hecho la carga. Ya está, sí. Ya está. El liderazgo te podría dar alguno si estuviera cerca, pero... Pero no está cerca. Yo si fueras tú, Pablo, huiría. Bueno, mira, aquí está la salida para irte. Vamos a estar en el cielo a la boca. Aquí está la salida para irte. Te lo digo. Porque... Bueno, ahora sí nos hemos cargado de basta para la siguiente ronda, porque yo no sé qué vamos a sacar este la siguiente. Esto lo quito, ¿no? La granada ya, la petición. Sí, sí. Ya ha gastado cola ahí con el comunicador. Vale, esto de momento... Bueno... Pero alguien tiene que estar al lado de algún cofre. Sí, pero... Solo queda este en un momento dado. Si vemos que la carta es buena, vamos y lo pillamos. Vamos a ver, Pablito. Sí, estoy pensando... Es que... Tienes aquí a otros valientes sangrando... Vale, este va a hacer... Un disparo a este. Deféndete. Estabos de daño. Póntelos. Y ahora hace... Uno, dos, tres. Vale, da igual. Se esconde cualquier rata. No, porque se esconde. Lo que nos importa es que entre. Este hace uno y dos. Y dispara. Y dispara también a... Abuelo. El abuelo volvió. Sí, coño. Que sí, que sí. Ahora el abuelo es Marc, macho. Tu eres más mayor, ¿no? Que... Que... Félix. Mucho más mayor. Y ahora este... No creo que sea mucho más mayor. Este se quita el stun, porque este estaba stuneado. Que es del mismo grupo. Y dispara. No puede disparar. Sí, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tres de nueces, los dos viejos. Qué pesada. Qué me interesa, por él. Va, va, viejo, ¿eh? Va, va, viejo, ¿eh? Va, pa' arriba ya. Es que nos cumpleaños estos primos, ¿vale? ¿Qué pasa, viejo? Tengo cumpleaños los años. Dispara al... Wookie. Los años pasan para todos igual, macho. Yo voy a seguir joven y joven. Sí, dispara al Wookie. Wookie, te disparo con este. Venga, dispara. Al modesto. Ahí hay cuatro frescos de año. Hijo culo. ¡Fresco, tranquilo! No. Venga, hace dos defensitas. ¡Woooh! ¡Woooh! Eso, venga. Bien, bien. Y os toca. Y ha activado estos. Vale. Pues... Yo ponía a activar vosotros antes, si queréis, porque yo... Yo... Bueno, claro, no me puedo liderar, pues... Félix. Bueno, no te diría algo porque tengo que estar a tres casillas de ti, o sea, que olvídate de mis líderes. ¿Qué quieres proteger tú, primo? Pues yo creo que Pedro... Pedro... Prefiero que vaya Pedro, eh. Prefiero que vaya Pedro y me ayude. Porque al pensar... Todos estos están estuneados, eh. Y estos ya han jugado, por si queréis ser agresivos. Cuatro. Vete tú. Todos estos pierden una acción, ¿no? Sí, ahora solo van a hacer un ataque cada vez que se activen, o sea que... Yo prefiero que vaya Pedro ahí, eh. Pero es que Pedro no llega. A ver, yo sí llego. Sí llego. Uno, dos, tres, cuatro... Luego, dos de tensión... Y atizo. Venga, pues hala. Vete para allá. Lo que pasa es que es que me voy a meter en todo el enrollo, tío. Bueno, pero yo... Cuando me vuelvo a activar les meto un hachazo así para... Tengo doce de vida, eh. Tengo doce de vida. Atizar me van a matar. Que yo tengo doce de vida. Más de uno en uno, tío. Pero es que estamos en la ronda 3, y lo importante, no se os olvide, es que no cojan esto. O sea... Pues ya está, si lo matamos antes de que entre... Actívate tú antes. ¿Qué hacía yo? Mmm... Bueno... ¿Tú con qué te muevas? Con una de tensión ya puedes atacar a este y volverte. Pero con dos llegaría al segundo... A ver, con dos si lo mato llegaría al segundo. Mírame la... No tiene sentido que haga eso, Pedro. Ah... No tiene sentido. Si llegas, si llegas. Sí, vale. Pero que no tiene sentido que haga eso. ¿Por qué no me dejas a mí esos dos y tú atacas a eso? Escucha, Feliz. Y si haces eso, estos dos ya tienen daño. Y si haces esto y te sales, sí, te los puedes cargar. Pero no vas a llegar a ese, porque estos ya son dos opciones matarte. Y este te va a pegar igual. Bueno, así ya está activado. Yo se supone que desde esta esquina... Bueno, pero este no... Y este sí le puede dar. No te lleva. No te lleva ni la visión, no. Sí, desde esta esquina no veo yo. Pero claro, eso es un muro totalmente continuo. O sea, me hace falta salir. Desde esta esquina debería salir. Aunque esa esquina sea mía. Sí, es que salió. Pero esta esquina no tiene más puerta, con lo cual te puedes asomar y esta esquina es un muro, no puedes disparar atrás del muro. Mira a ver si ya se le ha dado feliz. Uno, dos, tres. Ya se llegaría. Si a estos llegaría, desde ahí llegaría. Pues venga, disparo yo desde ahí. Venga. Has gastado dos de tensión, ¿no? Sí, gasto dos de tensión. Métete dos de tensión. Venga. Y voy a... ¿A quién ataco? ¿Al... ¿Imperial o al Sturm Trooper? Al Trooper, al Trooper. ¿A qué Trooper vas a disparar? A este. A si no le ve, eh. A que hay un muro. No, a si no le veo. Ah, pues... Que no tiene sentido. Dos, tres. Sí, a este. De la Trooper, sí, hay que quitar Troopers, tío. Venga, vamos a por él. Llego de sobra, le meto dos. Ha muerto. Ha muerto. Venga, ahora voy a... Sí, 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 sí. Vale, y ahora voy a por el... Al... Al otro, al... ¿Dónde al lado? Al Torcho. No sé si le ves. Mira, yo creo que sí le ve. No, no le ve. Le ve por la esquina. Ah, sí, sí le ve. Claro, con lo que hemos dicho. De esta esquina, de atrás y aquí. Sí, sí le ve, sí le ve. Venga. Vale. No, espera un segundo que tengo cuatro. Por cierto, el de antes no ha muerto, cabrones. Tenía uno más de defensa por estar al lado de este. Ah, va a ser que ya tiene uno de esta. Sí, pero me había hecho solo dos. O sea, entonces sigo disparándole a esa. Claro, claro. Me da cuenta a tiempo. Cuatro. Cuatro. Llego. Uno, dos, tres. Sí, pero he sacado una defensa terrible. Tenía cuatro de defensa, ¿no? Por estar al lado del regal. Pues le he hecho una mierda. Vale. Me he traído. No, no pasa nada. Y me he puesto. Pues... Vale, juego a los troopers, ¿vale? Bueno, entonces... Están todos aturdidos, ¿no? Sí. A este se le quita el aturdimiento y dispara al guqui. Bueno. Te da la opción de que salgas por patas y no las elegís. Jajajaja. Qué sombra. No, aquí. Mira, cómete dos de daño. Cómete dos de daño, anda. Dos de daño. Ya calla. Ya verás. Este se quita el aturdimiento y dispara a Félix. Cómete la defensa. Yo creo que el canelo saliendo porque estaban aturdidos y no iban a llegar a disparar a ni uno de los de daño. No salíamos nada. Bien, perfecto. Y este le quito el aturdimiento y dispara. No, porque no veo. En Jaiwoki no tienes ni idea de visión para nadie. Ya, bueno, así. Entonces este hace uno, dos, tres, cuatro. Y ya. Y ya se queda ahí. Cuatro. O sea, en vez de mover este así, lo muevo en diagonal. Pedro, ahora. Móvete al lado mía y cuando te muevas al lado mía yo a la siguiente adquiero concentración porque estás al lado mía. No, solo si le pego concentración si le pegan unas heridas más de tres heridas. Por eso. Bueno, me ha pegado más de tres heridas. Chau. Me meto ahí a repartir. Si tú entras dentro y no hay nadie dentro. Me lo quedo. Te lo quedas. O sea, si yo acabo una ronda aquí y no hay nadie, me cojo el token. Si hay alguien como en este caso. En este caso, Matt lo está defendiendo y no me dejaría tomar la posición. Vale. Pedro, voy para donde estoy yo. ¿Voy para acá o me meto para dentro? A ver, no vas a dejar a este expuesto. Este tiene que volver. Yo, a ver. Yo tengo que atacar a aquellos dos también, ¿o? Sí. Me quedo ahí a defender. Sí, pero después atacaré de aquí. Después atacaré de aquí. No hace falta que se haga. Después atacaré de aquí. Pero salgo de la sala. No, no, no. Aquí está la sala todavía. No, no. La sala es la sala. ¿La sala serán los muros? Ninguno va a entrar. No os preocupéis que ninguno va a entrar. La sala es la pieza, ¿vale? De tableros. Sí, sí, sí. Igual que esta es hasta aquí. Con movimientos en diagonal. ¿Cuánto tiene el movimiento el trooper? Ese ya se ha movido en este... Que no, no, no. Cuatro. Para el siguiente. Cuatro. No llegan, no llegan. No llegan. Si es que lo vamos a matar, tú vas a salir y vas a matar esos dos. Seguro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Mueve otra vez. Dos de tensión. Con uno te vale, hombre. Ah, bueno, verdad. Con uno aquí. Ya está. Y ya le da ese trooper de atizo. Ponte a leer. No me trolees. Pero prefiero que te metas más a... Dame... Da igual si ahí estamos... Además bloqueando. Estamos bloqueando para que puedan pasar por ahí. Pero no a través muro, eh. Acordaros. Intenta que te hagan 3 de daño. Intenta que te hagan 3 de daño. Eh... ¿Cuánto tiro yo? Amarillo y verde. Pues... Uno de daño. Porque si solo te movieses uno, no le llegaría a saber. Vale. ¿Quiere otra vez? No, ya está. Ya está. Ya está. Y ahora yo cojo a este, que le he quitado el stun que tenía. Y con gran alcance voy a pegar al Wookie. Y gasto mi demostración de fuerza para concentrarle. Por cierto... No, no ha muerto nadie. O sí. Aquí ha muerto un... No, no ha muerto nadie. Vale. Pues que tengo que acordarme todas las salidas de los soldados. Es una paranoia. ¡Boom! En tu cara de Wookie. Sí, sí. Venga, venga. 5, 6, 7, 8. Pues son... Este dañito se va con este. Entonces son... 1, 2, 3, 4, 5. Con el rayo pago 2 y te comes 7. Y con el otro rayo te aturdo. Majete. Bueno, bueno, bueno. Toma. Ya te he dicho que... Jape es rey como sea. Sí, sí. Toma. Concéntrate también porque tengo una hostia importante. Adiós. Y no me concentro yo también, tío. De verlo. Te concentras. Vale. Y ahora este... Se quita la concentración. Y... Estos movían 5, ¿no? Vamos, para delante. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver. ¡Oh! Y ya estoy activado. Os toca. Vale. Entonces... ¿Este cuánta defensa tiene? Dado negro. Lo que salga en el dado. Y ahora mismo no tiene a su compañero al lado, con lo cual no se toma nada. Ahora sí que acaba la ronda, ¿no? Ronda 3. No. Ah, le queda mar. Vale. Pues yo me muevo. Eso. Me hagas todos de concentración. Pensadlo bien, ¿eh? Lo que vais a hacer. No sé qué idea tienes, pero igual... Pues es mover sin gastar acción. 1 y 2. Para poder tirar dos ataques. ¿Pero para pegar a quién? Pues... La idea era quitar a los trupe. Por ahora que estás en... A este le das directamente desde aquí. No hace falta que gastes tensión y sigues manteniendo protegida la dirección. A este le das. Sí que es verdad que poniéndolo aquí le das, ¿vale? Porque siempre que estés adyacente le das y punto. O sea, podrías llegar a matar con tu idea a los dos troopers, ¿vale? Que no sabía lo que ibas a hacer. Pero no al otro. Sí, sí, sí. Si en el primer tiro matas a este... Luego tú desde esta esquina ves aquí y ves aquí. Con lo cual podrías limpiar a los dos troopers. Claro, esa es la idea. Pero también esta vez... Sí. Y pensar una cosa. De cara a vuestro miedo de que yo coja esto. Yo ya tengo todo activado. Volvéis a empezar vosotros. Y hay que esperar a que termine la ronda. Lo que tendréis que hacer es meter a alguien antes de que yo juegue. Y hay que esperar a que termine la ronda encima. Ahora detrás de mi turno, este ya no lo puedes mover. No puedes entrar. Además, yo ya no voy a mover nada. Acabaría la ronda. No podría coger ningún token. Hasta el final de la siguiente ronda no podría coger tokens y vosotros podríais meterlo. ¿Cuánto tienen de vida los warrants? 8. 8. No, pero están tocados ya. Ya, pero... No, no. Él habla de matarse a estos dos. Ah. Vale. Pues hago eso. Me gasto dos de tensión. Y... Y ahora ya tiro ataque. Vale. El primero está a dos de vida. Dos. Dos azules, que me falta un azul. Aquí. Toma. Vale. Tres, ¿no? Sí. Sí, pero como está al lado de este, se lo protege todo. Todo. Madre mía. ¿Dónde van a ir los guardias reales? Y los truques. ¿Van a ir cerca? Tres. Madre mía. Siento estar teniendo tanta suerte con los dados. Disculpadme. Estas cosas son cero. Bueno, pues... Final de la ronda. Para la próxima, ¿vale? Como te los podían matar los dos, me ha parecido una buena jugada. Pero yo desde aquí, sin moverte, esos dos de tensión que has usado para moverte, le hubiera pegado dos tiros a este. Como él a ti no te ve, en los dos hubiera quitado dos de armadura. Es que tu personaje se basa en que no le defiendan sus ataques. Fin de la ronda tres y lee Pablo. Eso es. Al final de la ronda tres, el jugador imperial elige una de estas dos opciones. Retirar una puerta del tablero y tirar un dado rojo. Cada figura rebelde que esté a tres o menos casillas de la puerta sobre tanto daño como resultados. Vale. O aumentar la amenaza en tres. Lo de las puertas no le hace nada. Es una puerta menos, que son sin medida. Pero no pilla nadie tampoco. Sí, pero a ver cómo estás para la puerta. O sea, no te vamos a dejar pasar por ninguno de los dos lados. Y me voy a poner con ocho, con ocho, que serían once. Me quito la puerta. Fuera. No tiro el lado rojo porque no hay nadie alrededor, ¿vale? Tranquilo, sí. Tú hazte cuenta que no. Y luego además empezamos el turno cuatro y me subo los tres que corresponden al turno. ¿Quién se activa? Yo. Ronda cuatro. No sé si voy a desplegar algo de lo mío, de serie. Porque los despliegues eran estos. Su madre que me parió, macho. Este juego siempre es igual. Tienes la tensión siempre que vas a palmar. A veces ganas, a veces pierdes. El calmo de esto se lo piensa mucho. Sabe que va a pillar como un campeón. A ver, el Buki... Yo diría que se active el Buki. No, me voy a activar yo. Y que haga carga. No puede porque está... Bueno, no hace falta hacer ni carga. Le voy a meter un... Así. Sin carga, atiza a estos dos y encima... Y encima tenía atajo este, ¿no? Y está concentrado. No, hago... No saco a nadie. No sacas a nadie, vale. Pues venga. Wookie, activate y sin moverte, ataca este. Escucha, no pasa. Todos estos no tienen apoyo por estar juntos? Sí, tienen. Siempre da igual. Pero el Wookie está concentrado y tiene un dado más. Sí, lo que interesa es que vaya quitándoles poco a poco la vida. Concentrado. Aprovecha para estudiar, hombre, si estás concentrado. Ah, vale. Sí, concentrado. Se te va la terminación. Ya que estás concentrado, llévatelo para casa. La concentración, anda. ¿A quién estás pegando? Al tío este. ¿Al trooper o al real? A ese. Al imperiado real. Vale. Escucha. Uy, madre mía. Terrible. Dos, cuatro, siete. Siete y con el rayito, ¿qué? El tajo era que... El tajo era... Hacía daño los de al lado, sí. Tajo. Tajo. No, no. Los de al lado, no. Uno de los de al lado. Entonces, yo me... Siete. Este se come seis. Uno lo defiende. No, no. Se queda a uno de vida. Joder. No, pero tiene ya daño. Espera, espera. Claro, seis y uno que tengo, siete. Claro. Ah, ocho. Utilizas el tajo o el perforante, porque el perforante no mata directamente, ¿no? El perforante me lo mata. Pero el tajo mata. El perforante que lo mata... Sí, sí, que nos quitamos esa mierda. Claro, claro. Y te quitas un guardia real, tío. Venga, fuera. Es que hay que quitar... Bien, Wookie. Bien. Bien. Mira, que pena que no se le pueda desmontar y poner la cabeza ahí. Vale. Bien, bien. Es que claro, eso lo quito, estaba aturdido. ¿Y qué? Estaba aturdido de antes. ¿Solo he hecho una acción? Claro, la otra acción final se la ha aturdido. Claro, malditas. Esos ya han perdido uno de defensa por estar cerca. Y ya nos hemos quitado en guardia real. La libra porque estaba aturdido, si no los super van pa'lante. Estaba ahí el walkie medio volado. Entiendo, entiendo lo que quiero decir. Me toca, ¿no? Tranquilo, si vas a ir pa'lante. Tranquilo, tranquilo. Venga, pues le toca a Pablo. A Pablo. Vale, activo con estos tipos. Este va a pegar al walkie. Vamos al lío. Walkie en el walkie. Qué tira más mala. Da un daño. Ponte un dañito. Ojo que me quedan tres. Y ahora este hace... Uno, dos, tres... Lo voy a dar la vuelta a la carta. Sí, pero pierdo. Pierdo la... Y se queda aquí. La carga. Escucha. Ahora ataca tú y yo me voy a... Ahora este pega al walkie. A recuperarme. Este pega al walkie. O no, ¿sabes? Esa piquera vale o no vale. Dos y una, tres, no llega. Una, dos, tres, no llega. Tengo precisión de más. Con los rayos. Usas un rayo, entonces el otro rayo lo gastarías para... Nada, entonces ahora no le hago daño. Nada. Vale, y ahora este mueve. Uno, dos, tres y cuatro. Van a saco ahí a esa corta, troncos. Claro. Y ahora este, que es el que no habías jugado, hace uno... ¿Qué haces? Dos, tres... Y dispara al walkie. Dispara al walkie. Y luego su cuarto movimiento va a ser volverse, ¿vale? O sea, lo que se haya colocado. Pero está disparando desde aquí. Vale, ¿no estaban aturdidos los trupes? Pongo el dedito aquí para que lo veáis. Tira. Bueno, es un puro tema de cercanía, por si los dados me hacen una mala pasada. ¿Yo qué estás amigo? Joder. Y a tomar por culo, querido. Date la vuelta, anda. No te preocupes, que te voy a dar igualmente. Sí, pero ya no te concentras. Tiene toda la tensión que lo has perdido. Te voy a... No, 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 lo que pierdes es esto. La tensión se la queda. ¿Seguro? De hecho, te quitas una porque es el máximo. Sí, sí. Búscalo si quieres. No, no, no. Como he ido a por el fuerte para... Vale, sí. Ahí va. Pero porque se ha terciado interesante, eh. Yo no puedo ir a por el walkie, pero... No, no, no. Vale. Os toca. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Si lo he hecho mal, ya me la he jugado porque le tenía que haber pegado con la demostración de fuerza para asegurarme que le haría. Yo podría disparar al imperial, ¿vale? Y disparo al imperial y se ha de suerte con un rayo... A ver, un momento. Tú has activado con estos, ¿no? Sí, los negros, los que tengo... Se va a meter y va a pillar aquí esto ya. En el siguiente movimiento. Con el imperial. Es que hay que darle al imperial, ¿no? Segundo. Déjame... Vamos a ver. Mi intención es disparar con el imperial e intentar darle al imperial. Ajá. Con esa. Entonces, lo siguiente sería... Y a la par. Por acuerdo, él ya no puede defender posiciones porque ya no está sano. Los heridos no pueden defender posiciones. Si me sale un rayo... Vale. Pues tú ya a muerte, a morir ahí. Da igual. Por todos. Os cuento lo que quiero hacer y a lo mejor no me la juego, pero bueno. Es disparar al imperial. Si me sale un rayo, recupero uno de resistencia. Vale. Y podría después declarar el liderazgo, hacer que más se mueva, yo me meto en la sala. Y la sala estaría protegida. Vale. Venga. Sí, sí. Y entonces, Mark, ya dispara de nuevo. Puedes disparar al imperial o a cualquiera de los otros que te apetezca. Y en tu turno, dispara a otro. Es buena jugada. Sí, es buena jugada. Félix, es una mente pensante. No me gustas, eh. Eso es lo que propongo. Es una buena jugada. Entonces, voy a intentar el disparo al imperial ahora porque... Hablamos de este target, ¿no? Sí. Vale. Pues dado negro, por favor. Pero imperial, real. Que si yo lo voy a hacer, real. Y como solo hay uno, vamos a hacer una cosa. Por liberar un poquito el mapeado, ¿vale? Vale. El mapeado. No sé, bueno... No te puedes quejar a mí, te lo hayas movido. Entonces, llegar llego. De momento, uno. Con este ya recupero uno de resistencia, ¿vale? Y llegar llego, entonces sería uno, más... Un incremento, son dos de daño más, y más uno, te hago cuatro. Menos uno, que hay ahí tres que me como. Vale. Y lo dejo jodido para tabaco, ¿vale? A cuatro. Entonces, yo ahora declaro liderazgo, me gasto las dos de resistencia, que me quedan, me voy a proteger la sala. ¿Bien? Y más atacar. Y ahora decide cómo quieres atacar. ¡Uh, uh, uh, uh! Ha sido un cuadrote de profesionales. ¡Muy bien! ¡Muy buena! Así me gusta, así me reto, me reto a mí mismo. Así. Muy buena. No con la culpar del Guki que va ahí piafando. Pues mira, te ha conseguido... Lo bueno... Que lo digo por el pique sano, ¿eh? Ya, ya, pero lo bueno es que te ha conseguido picar los clientes con para que fueras a por él en vez de tirar para adentro. No pasa nada. Me quedan cuatro. No, te quedas haciendo cuatro. Uf, uf, uf. Estoy tranquilo. Tranquilo. Es lo que tenemos que hacer. Bueno, por nada. ¿Puedo dejarme coger esto? Ah, por el real este, al imperial. Venga. Pues se van con esas dos y le sobra un rayito. Es el rayo ese, es herida, ¿no? Es un daño o lo que tú quieras. Tres, no, está muerto. Tres. No, no, está muerto. Perdón, que ahí que tenía cinco. Tiene... No, es que encima se ha protegido. Claro, claro, que solo me ha hecho un daño. Te faltan tres. Solo me ha hecho un daño. Vale. Y acabaría el turno de... Félix. Y voy yo. En un momento con la vía movida. Me lo vas a matar, cabrón. Los troopers esos... Espera, los negros se han movido. Solo los que a mover los... Gasta... Vale, o vamos a lo que... Vamos, ya. Sí, sí, la tienen hacia ti. Sí, la tienen hacia ti. Vale. Entonces... La emboscada es porque tú estás a cuatro. Este hace... Uno... Dos... Tres... Y cuatro... Y... Uno, dos, tres y cuatro. Tú y a morir, porque ya da igual si no defiendes. Y ahora este. ¿Y qué? Hay que tener que decir por un momento. Dos, tres y cuatro. Tendré que ir a matar, no a morir. Claro, matar, matar. Me prefiero. Y uno, dos, tres y cuatro. Yo me piro para dentro. Ahí, viejo. Van a ir a por todo eso. Claro. Así que hay que ir... Vete el mío para acá corriendo. Y falta por jugar este que hace. Uno, dos, tres, cuatro. Se trae su daño. Tú estás con dos de vida y full tensión. Parece que... Parecemos nuevos, tío. Pues... Ya está. Pego a... No, este se los ha movido una vez. Pego al sargento. A Félix. No, no se ha entrado, eh. Sí, como que no. Chicos, por favor. No me rebajéis el rango. Vale, pues tres dañitos. Vale. Dame uno de cinco. Vale. Y que... Solo quedo yo por activarme, ¿no? No, y yo también. Sí. Y acabo de activar a estos. Actívate tu mano primero. Vale. Espera. Estoy un poco rayado. Pues atacamos al real. Otra vez. Sí. A ver si no lo pegamos ya de una vez. Bueno, lo han metido bien. Ah, qué mala tirada. Tres. Ahora se ha muerto. Ahora se ha muerto. Vale. Vamos a tres. Sí. Bien. Y ahora puedes matarte a otro. Sí. Al trooper azul. No, entra por los de dentro, tío. No, no, no. Al trooper azul. A ver. Es que los de dentro están... Que los pueden matar y encima... Pero no llevo. Sí, sí. Al trooper azul. Yo ya he gastado una acción en pegar. Ahora si me muevo... Una, dos, tres... Pero entonces no puedo dispararle. Le ves. Pero no puedo disparar. Que no puedo disparar. Que no puedo disparar. A este le ha gastado una acción en disparar. A este sí le ves, eh. Y ya te queda otra acción en disparar. Sin mover. Que sí, que sí. A este le puede disparar del tirón, eh. A este le puede disparar, Pedro. Que sí, que sí. A ese le da. A ese le da. ¿Hay un muro? Claro, no. Pero está justo en la esquina como antes. Está todavía desapareciendo. De esta esquina... De esta esquina... De esta esquina le ves ahí y le ves la de ahí. Le damos al Aquiles... Sí, sí. Al Aquiles Imperial en el tobillo. Vale, pues dado un error. Muerto. 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 De hecho... Muerto. Y te puedes usar uno para quitar toda la detención. Claro, y te quitas una detención. Y te quitas una detención. Cuatro. Y... Uno. Dos. Tres. Y... Joder, qué tío de líneas aquí, tío. Aquí. Aquí, ¿no? Es que aquí, tío. Has empezado desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Este es capaz de hacerte. Uy, qué lío de líneas. Sería brutal. Igual que era. Vale, fin de ronda. Al final de la ronda, cuatro. Despliega el grupo de reservas soldado de asalto élite y aumenta la amenaza en tres. Más los tres de la partida. Me voy a catorce. Y se va a pillar al darwin. Me voy a catorce. Despliego los soldados élites, porque lo dicen ellos. Tres. Y me gasto... Espérate, que tengo que hacer eso. Muy bien, Pedro. Tengo que hacer cuentas. Pa, 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 pa. Ronda cinco. Hemos decidido que primero se activó el walkie para meterse para adentro. Vamos a intentar esperar la media partida. Hemos estado ahí un poco viéndolas y ahora vamos a hacer la del Atleti. Que como Pablo es del Atleti, podemos hacer como ellos. Nos metemos atrás. A ver. Con el autobús. Me muevo. Una, dos, tres. Una, dos y tres. Y me pongo aquí. Vale. Ponte el desactivado. Te ha hecho un simeone, ¿no? Se ha hecho ahí. Se ha hecho para atrás ahí. Entonces me toca a mí. Vale. Ehm... Este. Lo malo de esto, de estar todos juntos en la mesa, es que nos oímos las estrategias unos a otros, entonces... Bueno, tranquilo. Ahí tiene un efecto... Uno, dos, tres, cuatro... ¿Qué hijo? Pero tienes que entrar en las alas sí o sí, Pedro, para que no lo coja. Ya, este está contando para que no llegue yo a nadie. Ya sé lo que va a hacer. Ya sé lo que va a hacer. Gasta demostración de fuerza y pega a ti. Lo que va a hacer es meterse a la mano. A mí. Se va a botar para acá. Vale. Pero no te bloquea Mar, ¿no te bloquea Mar? No, desde esta esquina veo aquí. Ah, sí, sí. Para si queréis tirar un de las... No, no, no. ¡Bien! Uf, madre macha. Esto no pegó. Seis de daño. Bueno. Cuatro de daño. Pues ponte cuatro, te quedas a uno de vida. ¡Qué lástima! Y ahora en su segunda acción hace... No, ya está. Uno, dos, tres... Y cuatro. Y estos están activados. A ver... ¡Tú! ¡Qué compromiso de repente! Te he hecho abundar. ¡Qué joder! ¡Qué joder! Pero... Tu ronda la tienes que terminar aquí dentro. No lo vas a matar, pero vas a terminar dentro. ¿Vale? Yo ahora puedo descansar el sal y activar a Marc. ¿Vale? Entonces, Marc, tú puedes decidir en... Uno, dos... Moverte... Y te quedas ya para... No, no llega con tensión. Tienes que hacer los movimientos. Está todo contado, ¿vale? ¿Sabes? Sí. A ver... Uno... A ver. Uno y dos de tensión. Y ahora... Uno, dos, tres, cuatro... ¡Hijo de puta! Sí, sí. Yo me voy a quedar ahí. En ese caso, también te digo que te sobraría una acción para intentar hacerme dos de daño y matarla. Bueno, nos podemos quedar los dos. ¿Cómo? Metiéndome dos de tensión. Claro, harías dos de tensión, un movimiento y te la juegas a que me hagas dos de daño o no. Ya. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer eso? Eh... ¿Puedo? Gastar dos de tensión... A ver, pero tú... Acabo ahí, ya. Tú... Te vas a ser el último a moverte. Vale, vale. Espérate. No, no, no. Espérate. Tú vas a ser el último a moverte. ¿Y por qué? Porque tu misión es acabar ahí, en esa sala. Vale. Da igual que lo mates o no, tienes que eliminar. Venga, pues activados a uno de vosotros. A nosotros... Lo primero... ¿Quién se va a activar? Tú o...? Venga, yo... Mi intención era, de momento, descansar. Para poder dar órdenes de liberazgo. Vale. Entonces, descansar y disparar a ese que lo tengo a tiro. Vale, quítate dos de tensión. Espera, un segundo. No tienes a nadie a tiro, eh. Tú eres estrella. Ah, porque tengo enfrente a Mark en la línea de visión. Vale, vale, vale. Pero... Ah, sí. ¿Los aliados bloquean la línea de visión? Sí. Pues si no, sería un festival con los troopers para mí. Mira, tú que estás más tocado... ¿Por qué no te mueves para acá y me quedo yo ahí? Hostia, me... Y si descanso dos veces... Pero es que estás expuesto ahora también, Mark. Claro, porque si descanso dos veces me quito la tensión y a la par... Me quito y me curo. También se ha pillado ya. No te curas. Te quitas cuatro de tensión. No, no, no. Sí, sí. Me quito cinco. Claro, él tiene cinco resistencias. Con un descanso se quita los cinco de tensión. Y con el segundo descanso se quita cinco de vida puesto que no tiene nada de tensión. Efectivamente. Y entonces ya me... Y luego podría gastar uno de tensión y parapetarme. Sí, hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, pero vamos, que sí. Y sigo protegiendo. Hay que aguantar rondas. Creo, creo, una cosa, una cosa importante... Creo que Mark y yo nos deberíamos parapetar aquí y vosotros en esta zona para que no pasen ellos. Vale. Sí. Vale. Sería una opción, ¿vale? Sí. ¿Me activo, pues? Para hacer eso. Sí, sí, sí. Hazlo, hazlo. Se activa este, se quita la tensión y se cura vida. Vale, ahora gasto una de tensión para esconderme y me quito cinco... No, 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 claro. En este caso, si descansas, la primera que se quita es la tensión y te quitarías cuatro de vida en vez de cinco. No, espera, tenía cinco. Claro, si lo que quieres es quedarte sin unción y quedarte más vida, es el orden distinto. Primero te curas... Vale, vale. Y luego ya te mueves. Vale, vale. Es algo que quiero decir, ¿no? Da igual, pero... Descalero a la segunda B. Eso es. Y con uno de tensión ahora... Te mueves aquí, eso es. Y ya está. Y me quedo así. Y me toca a mí. Y me quedo parapetado. Vale. Y me toca a mí. Uff. Bien, bien. Ya nos hemos activado a dos de nosotros. Date la vuelta al token de activo. Pero la cosa es eso, que nosotros estemos en uno, dos, tres y cuatro. Esto es lo que hay que proteger. Y cuatro. Va a ir a por ti, a ver. No, va a ir a por el terminal. Pero sí, sí, le vamos a matar. Ese está protegido. A no ser que te mato. Te disparo, Félix. Él va a intentar que no haya nadie en esa sala. Y acuérdate... Sí, dispara a mí. Acuérdate que si estás, ¿no? Sí, dispara a mí. Venga, tira, Félix. Venga, tira, Félix. Si estás en uno de cuatro, estás protegido. Bien, bien. La tira de una segunda. Un segundo. Marc, todo el rato, ¿con cuál se está defendiendo? ¿Con el negro o con el negro? Uno de daño. Un daño solo. Un daño. ¿Todo el rato? Sí. Es que me sonaba que estaba defendiendo el negro de cinco. Y ahora este hace uno, dos, tres y cuatro. Tú tira blanco, Marc. Sí. Y pega a Marc, que es el único que ve. Venga, tío, que si sale una pifia, no sale una vez, macho. Venga. Bueno, una y una. Solo un daño. Un daño, bien. No está mal, no está mal. Y cógete el dado que te va a volver a pegar. Uno, dos, tres, cuatro. Dos daños. Pues dos con tres, cinco. Yo te cogería dos ataques y los mazo. Directamente. Y luego con la tensión. Vale. A ver, sí, antes de nada, Marc, que no se ha de su vida. Sí, lo de mirar la de la puta carta. Sí, lo de suministros y vemos aquí esto a ver si... Este es el mazo de suministros. Le. Granada conmocionadora. Esta tiene buena pinta. Elige una casilla tres o menos casillas de distancia. Tira un dado amarillo. Cada figura sobre esa casilla de los yacentes. Es la misma que te toca antes. Es la misma que te toca antes, sí. Es la misma que te toca antes. No, pero esa es... Sí, puedes gastar... No, no, se la lleva. Puede gastar la carta y quedarse con la esa. Claro, pon la boca abajo a la carta, que ya no la vas a usar nunca más. Eso es. Y te quedas la granada. ¿Y eso por qué la ha tocado? No, eso es de su experiencia. Es de su experiencia. Que puedo ver o puedo coger, pero ya... Eso está bien. La verdad es que no está nada mal, macho, porque en una partida te pueda... En esta partida, macho, en esta partida que es un importante tema de la granada. ¿A tres o menos de distancia? Pues sí. Ahí no la hace, que le hace daño a Félix a mí. No, sí. ¿Y si la lanzo aquí? No. Lo que sí es que... Aquí tú pillas. Lo que sí es verdad es que solo te queda una acción ahora mismo, ¿eh? La otra ha sido coger el... Sí, sí, sí. Para... Sí, gasta acción. Vale, pues entonces... Yo dispararía a los que tenemos cerca. Pero no puedo disparar a uno. Escucha, pero escucha, te metes uno de tensión y tiras la granada, esto. Eh, pues claro. Pero le da a Félix, ¿no? No, no, no. Le das... Si tiras aquí la granada... No, a Félix no le das. No, no, no. Que no, que sea. Chicos, que esos ya se han activado y la convencionadora, ¿vale? Los deja para el siguiente turno, que la podría gastar en el siguiente turno fácilmente, ¿sabes? Es que si lo gastamos ahora, ¿de qué nos va a servir? Pues tira... Es que ahí tienes tres concentrados también. Es buen momento. ¿Tres concentrados? No. No, no. Concentrados es... No, no. Que sí, que sí. No, pero lo que quiero decir es que esos ya se han movido, que ahora mismo no van a hacer nada. Y estos van a ir probablemente al pasar... Yo haría eso porque otra vez... Yo creo que es el mejor momento para usarlo, fíjate. Por eso, porque están los tres juntos. Sí. Y además, no son los más tochos de todos. El problema... Te lo puedes ventilar a los tres si sale con la juan. Entonces Pedro dice, pero claro, si yo me voy aquí, pues luego voy a estar expuesto a todos estos que vienen por aquí. Porque si me voy aquí, a mí la granada me pilla también. No, no, ahí no. Ahí no te pilla. Claro, hazte una detención, te metes ahí... Lo malo, lo malo, es que ya me obligas a mí a venir para acá. Porque si no matas con la granada a estos tres, tú has perdido lo de la sala esta. O me obligas a mí a quedarme aquí. Y entonces ya pilla allí en la primera sala. En este turno os cojo un toque. A ver, quedan cuatro turnos. A no ser que él ahora sacrifique efectivamente simplemente moverse y venirse a esta sala. Porque este está en esta sala ya. Pero este está en esta sala también, ¿no? Sí, pero yo iba a ir a la de fondo. Ah, bueno, Marc solo puede utilizar uno. Es que pensé, digo, si te pones aquí, disparas ahí, enganchas a los tres y sigues... Yo creo personalmente que hay que... A ver, un toque le vamos a perder seguro, es lo que dice, o dos, pero... Sí, sí, es que podemos sacrificar un toque. Podemos sacrificar algún toque. Yo ahora iría por esto, es que van a hacer mucha culpa, ¿eh? Venga, que sí, que sí. Pero, ¿qué toque vamos a sacrificar? Vas a pegar o vas a tirar piña al final. Ah, vas a tirar a la granada, sí. Porque si termina la ronda y hay gente ahí... Bueno, bueno, todavía no está sacrificado. Tengo una jugada maestra. Tengo una jugada maestra. Tengo una jugada maestra. Tengo una jugada maestra. Venga, Marc, activaste. Tengo una jugada que si sale bien no sacrificamos un toque. Venga, vamos. Bueno, tiro el dado amarillo de la granada y... Ahí se va a coger ese toque y luego tiene... ¡No! ¡No! La granada hizo... ¡Uuuh! ¿Qué es esta basura? No, tío. No puede ser. Es la marca ACME. La granada esta tiene ese handicap, macho. No es la primera vez que me pasa. Vale, bueno... Porque esta vez lo celebro, normalmente me tiro los pelos. Vale, vamos a ver. No, ya está gastada. ¿Me toca a mí? Vale. Sí, le toca, eh. Pues vaya basura, tú. No era producto español, la granada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¿Cómo ha corrido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo se nos queda la cara? Ahora ya no podemos pasar. No, no puedes pasar. Esa pasa, que ese ya está perdido. Da igual. No vayas por ahí. Quédate ahí. ¡Activaos estos títocas! ¿Tú tenías tajo, Pedro? No. Quédate ahí, Pedro. Coge... Bueno... Ah bueno, este cofre hay que quitarlo de aquí. No, ¿por qué, por qué? Este está para coger todavía, eh. Ah, vale, vale. Coge... Coge y... Y a esta... A... Tú pega a estos. No vayas a por ninguno. Hazme caso. Pero es que da igual. Tienes un chance aún, eh. A ver... Yo... Esta sala, ¿a quién pertenecía? Nadie de ninguna de estas, ¿no? No. Pues si... Este no se puede mover ya. Da igual, pero este está en esta sala. Ese se lo lleva. Si no termina ahí, Pedro, se lo lleva. Ya, pero no puedo terminar ya ahí, porque ahora pasa por encima de ellos... Si puedes. No, le llevan dos acciones. Si puedes. Tú a ti, puedes atravesar por ahí, porque las paredes... Tú, la puerta... Sí, pero... ¿Cuánto tienes de movimiento? Pasar por encima de un trooper es dos acciones, ¿no? ¿Cuántos tienes de movimiento? Dos de movimiento. Dos de movimiento. ¿Cuántos tienes de movimiento? Cuatro. Tres. Cuatro. Llegas. Dos. Tres. Cuatro. Llegas. Venga. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Para que no se lleve... ¿Pero si puedo ir por aquí arriba? No, no puedo. A atravesar estos. A ver, no. Vamos a ver. En diagonal. Uno. Aquí gastas... ¿Cómo que no? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Tres. Cuatro. Uno. Sí, pero aquí me atizan estos. Y allí no. Ellos no pueden atravesar la puerta. Pedro sí puede. Yo ahora mismo, Pedro lo que puedes hacer es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. tensión para llegar a 5, 2 y le atacas y lo matas. No, no, no. Un 2, me meto 2 de tensión y le ataco. Una cosa, si este token... El tema es que en esta ronda me llevo un token. Me la juego, me la juego. En esta ronda me la... O sea, si no le mato... Si no le mato, perdemos 2 tokens. Y además estás en el token. Es que da igual. Al final te vas a proteger un token y dejamos este. Eje metodo de tensión. Como no le mates, la podéis liar topar. Es que en realidad... Pero bueno, venga, vamos. Te aviso, por si quieres replanteártelo. Está a 2 de vida y es el que tiene la armadura de asalto. Puedo repetirte lo que te digo. Soy uno con la fuerza, la fuerza está. Este soldado, cuando se quita el capo, va a ir su place. Oye, son 2. Te los hago por allí para que lo pilles. 2 daños. Vale. A ver. Repito, tirada. Agoto la carta. Me cago en mi puta carabina. ¡Muerto! Sí, sí, mira. Son un 2. Sí, un daño de uno de los daños y otro de las tensiones. ¿Estás grabando? Sí. Muerto, muerto. Bien. A ver, qué malas tiradas, tío. Las dos peores que me podían salir. Y te sobra una tensión, ¿eh? Sí, me quito. ¿Te has cogido el tuyo al dado? Sí. Venga. Puta madre, esa está defendida. Bien. Bueno, poco menos. Vale. Entonces ya hemos movido todos. Ya está. Hemos acabado la ronda 5. Chau, quieto. Cuatro yo. Ah, faltan los tres esos, dais. Que estos mueven solo cuatro, ¿no? Entonces tengo que contar. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Psss. Uno, dos, tres, cuatro. Es que en realidad Feliz y Mark no se tenían que haber quedado juntos ahí. Ah, ¿no? Y dejamos eso. Es que lo de la granada ha sido mala suerte, macho. Es que uno... Es que te la juega, como ahora. Antes no lo habíamos jugado, no se ha solido mal, ahora no lo habíamos jugado, se le ven. O sea, yo bien estoy muerto. También la suerte es importante. No, tú estás herido. ¿Habiendo hace tres? Para que no te maten, ya otro lo sacrificamos. No, pero ¿para quién vas a sacrificar? ¿Te gusta el juego, Mark? Sí, tú estás dentro. Está guapo, así. Es muy establece. Uno, dos, tres, cuatro. Pedro. ¿Qué? Esto no es. Mark se tenía que haber puesto aquí. Uno, dos, tres, cuatro. En realidad... Y eso que está... Este... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Si salió el anal, se hubiéramos dejado medio vueltos. ¿Tú puedes pasar por encima sin coste? Sí. De los míos sí, y tú de los tuyos también. Ah, vale, vale. Y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No saquen más granadas. Ahora nosotros podemos llegar a una malanza muy buena. Porque con... Voy a colocar esto para que se separa. El Guki tiene tajo, el Guki tiene tajo. El Guki tiene tajo. Que ya no puedo con eso. Bueno, acaba la ronda cinco y ahora se nos ha complicado bastante la cosa. Pablo. Pablo, no sé si quieres leer algo. Sí, sí, claro que lo leo. A ver, nos va a dar un disgusto. Papá es un ATST y la otra. Y dar vez... Un ATST, pensaba sacar otra cosa, pero te pongo a ganar. Claro, ahí. O tal vez... Al final de la ronda cinco. El jugador imperial elige una de estas opciones. Despliega en cualquier punto amarillo el ATST de reserva. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? O... Pero el ATST no mola mucho en esta misión. Luego te diré por qué. Sí, porque no puedo ir adentro. Claro. O resuelve en el punto rojo un despliegue opcional de un grupo que no se ha de refuerzo durante los hebes. Como no tengo... Esto lo he hecho yo mal antes. Porque no tengo tensión y esto se hace antes de que a mí me suba la tensión, tengo que sacar el ATST. Te suba la fuga. ¿Qué línea de visión tiene el ATST? No, en serio. El ATST no puede entrar adentro. El ATST no puede entrar adentro. Ya, pero... Ah, el ATST lo que puedo es cubrir todo el pasillo o cubrir todo el pasillo. Depende de dónde le decida sacar. Eso es lo que va a hacer el ATST. Pero claro, sí. Empezamos la ronda seis. No sé si Pablo tiene que leer algo. No. Ya la he leído. Como veis, ha salido aquí un ATST. Lo que tiene que hacer es... Y como esto está desprotegido... Ha salido un ATST y... O sea... Garkar me ha echado un grito así, pero no viene Chihuacá adentro. Así que nos tememos que es del Imperio. Esto no es como Nendor. Así que... Bueno. Pues entonces hacemos eso. Memo, ataco, pues... Sí. Se va a activar Félix. Que aunque hoy lleva al personaje del abuelo, no es el más abuelo. La cosa es... Estos que has desplegado, tú, ¿cuáles son concretamente para saber la vida que tienen? Los negros, los nefrojos. Los que llevan la pegatina... ¿Los negros? Azul son... O sea, los azules son los que tienen más dos de vida. Los negros son los fáciles. Que son este y estos dos que han vuelto. Sí, al azul no le doy. Los negros son estos tres y no tienen nada. Y los rojos son los que llevan la pegatina roja. Son élites. Y son élites. Yo diría... Tienen cinco de vida. Pues a... Si vamos a matar, tenemos que ir a por los más débiles para destruirla... Terminar con la probabilidad de que lleguen a más figuras dentro. Lo que decías... Venga. ¿Qué opináis? Yo lo que tú veas porque no veo la jugada por ningún lado. De momento se lo voy a matar. Es la única jugada que veo. De momento se lo puedes dar a este por la línea de visión, ¿no? Sí, pero... Si intentáis ventilarlos... Pero luego tengo que matar a ese. Mira, escucha un momento. Félix, Félix, Félix y Mar, la única jugada que veo es que intentéis ventilar a los tuppers fáciles... Y le quitamos una carta. Pero si es que no tiene sentido lo que van a hacer. En realidad se van a quedar ahí... Venga, tú... Ataca. Bueno, bueno. ¿A quién atacas? A este. Una cosa antes de nada. Escúchame antes de nada, ¿vale? Por si lo queréis replantear. Habéis decidido que pegues tú primero porque se supone que eres más potente y tu idea es matar a los más débiles que está a uno de vida, a dos de vida y a uno de vida. Lo digo por si a lo mejor queréis guardar los tus disparos más potentes para otros targets más interesantes. O sea, quiero decir... Vale. Está bien pensado de ser los más poderosos, pero a lo mejor para hacer uno de daño que necesitas no te hace falta gastar el... Mira, pues tívate tu mano. Simplemente os digo que os lo planteéis. A lo mejor ahora os salen mal las tiradas y me diréis que eres un hijo puto. El toque. Que no lo tienes puesto. Vale. Bueno, es que es muerto. Y te puedes recuperar de uno de tensión. Vale. Vale. Y ahora te volvemos a la cara. Este está a toque, ¿no? Sí. Sí, a toque también. Eso sabes lo que haces, Pablo. Lo metes en agua caliente. No, pero que me da igual. Si es que hay algunos que vienen ya de por sí como he echados para adelante. No, no me supone un problema. Vale. Muerto también. Vale, guay. Vale. Entonces, ahora le toca a él. Actívate. Pablo. Puede que esté un poco así. Sí, pero no lo dobles así. Como lo metes en agua caliente y luego... Vale, un momento. Voy a barajar. No se queda erguido. Bueno, bueno, bueno. Pues bien. No ha salido mal la jugada. Vale. Le hemos mentirado esto porque en este momento no. Ahora vamos a ver. Mover uno. Va por ti, Félix. Va a cerrar la línea de división. Disparo. Para que no caigan a los élites. Para obligarte a mover. Disparo. Qué hijo de puta. Ahora le voy a jugar. ¿A quién? ¿A ti? Sí. Claro. ¿A mí? Sí. Con mi peso. ¿Cuánto? No, no te hago daño. Bien. Bien. Esto es lo que necesitamos. Había movido uno y ahora hago dos, tres y cuatro. Vale, esto es lo que necesitamos. Un poquito de suerte. Vale. Vale, ahora se ha cubierto ese ahí. Pero bueno, no pasa nada porque estáis ahí. O sea, ese realmente no nos preocupa. Vale, ahora ya. Iván o Félix. Uno de los dos a repartir. Realmente yo creo que es mejor Félix que Limpie Troopers. Que son los más problemáticos que cuando se activan varios. Lo que pasa ahora, sí. Además tú tienes el disparo. Porque si no, este seguramente le mueva. Pero mira, con uno de tensión. Uno de tensión tiene tus dos acciones y puedes atacar todavía a este. O a cualquiera de los troopers que quieras. Puedes atacar a este y le quitas ya una carta. O sea, yo diría por esto que estos son muy fuertes. No, y que claro, no se han activado. Ese ya se ha activado. Sí. Vale, pues entonces no le falta ni que te mueva ni que gastes tensión. A por ese. Vale. Dado, por favor. Bueno, pues me como un daño, imagino. ¿Me llegas? A ver. Sí, dos. Pues me como un daño. Porque con el rayo con pagar dos, ¿no? O sea, pero tengo precisión. Más uno de daño y más dos de... Ah, no, perdón. Más dos de daño. Son tres los que te meten. Tres, menos dos, uno. Ah, ya me lo has puesto. Gracias. Vale. Me enchufas otra vez, ¿no? Sí, ya está contigo. Pues un rayo se va. Dos de daño. Y con el otro me haces dos de daño, ¿no? Sería muerto. No. No, son lentes. Ah, que es el líquido. Vale. Le toca a Pablo. Joder, macho. Qué malas tiradas, ¿eh? Pues fíjate, tío. En la segunda tirada hubieran salido daños, macho. Se los hubiera comido completos, tío. Yo. Cago en la puta. O por lo menos que hubiera salido una defensa, tío. Se hubiera comido tres de daño. A ver de el quitar daño, tío. Pero bueno. Ya sabes. Bueno, no... Activo con estos. Sí. Sí. Recuerdo que estamos en la ronda. Seis ya, ¿eh? Sí, activo con esos. Bueno, revienta la puerta. Este va a pegar a la puerta. La la tira. Tira, Iván, tira. Te lo he dicho. Bueno, tira a Mark, tira a Mark, que ha tenido buena suerte ahora mismo con los dos. Me parece que está la suerte contigo. La suerte está contigo, Mark. Vamos a hacer la defensa. Bien, dos. Pues mira, se defiende dos y con un rayo le haces... Le hago dos más. O sea, le hago solo dos. Dos de daño, vale. Tenía seis la puerta. Y ahora este se mueve y dice uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ya está. Y ahora pega el otro. Y va a gastar la concentración. Gracias a la concentración. Perfecto. La estalla. Bueno, ahora ya sí tengo... Bueno, pero con lo menos has hecho que aguante... Bueno, no, no. Bueno, ahora puedo entrar, sí. Dos, tres, cuatro, cinco. No, ya te acabo con ese, ¿no? Claro, y me quedas en una acción. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, pues ya sabes que... Pero no entiendo. ¿Aquí viene la puerta? Sí. Ah, es la que quité ahora mismo. La que quité antes con el evento. Sí, el evento dos. Era ronda dos, creo que era. Vale, os toca. Vale. Entonces, ahora... Vale. Tienes que entrar a proteger este token. No puedo. ¿Cómo que no puedes? No, que no protege, no protege. Todos los heridos no protegen tokens. No, pero bueno, para que no entre. Para intentar matar. ¿Cómo que no protege? Que él no cuenta como protector. Por eso no tenéis que hacer que no os diera. Ahora mismo solo estáis tres que pueden proteger. Bueno, pues yo me pondría ahí en medio y... Contajo. Y un viaje ahí. El tema, espera, espera, espera. O te quitas de la línea de visión. Uno, dos... No sé, ya da igual. Tres. Ya la que decía yo, para que no tirara a la puerta, ya da igual. Vale. Pero si a jubilas estaba, no podías hacer nada. Uno, dos, tres. Y ahora puedes atacar con tajo. Me lo mete a mí en vez de la puerta. Puedes atacar con tajo. A ver, ahí está, ahí debería... Un segundo, ¿el ATST debería? No. Ahí va. Sí, sí, sí. No. Ah, que no os rayéis por el ATST. El ATST eso se lo pasa por el forro. Eso es cobertura baja. Ahí el ATST descomundado lo pone, que se pasa por el forro. Puede disparar por encima de figuras, de rojo y de todo. O sea. Que escucha, si quieres hasta ni uso el ATST, te lo prometo. Si le he sacado porque le tenía que sacar. Lo que quería era sacar tropas dentro de la instalación, que se me ha ido la olla, no tener a... Porque podía haberlo dejado tropas aquí. ¿Se lo has concentrado tú o no? No. Y se me ha ido la olla. De gastarme la amenaza en el tomate. Vale, ya te han movido y ahora puedes atacar. No, vale, cabrón. Bueno, no, ahora no, pero bueno. Puedes atacar con tajo y a este le puedes hacer daño y a no. No, no, a ese no, eh. Tienen que ser adyacentes a él. ¿A quién vas a pegar antes de tirar el dado? ¿A quién? ¿Este? Espera, este no es... Ese no se ha movido todavía. Ese no se ha movido todavía. Deberías matarlo. Ese está a cuatro de vida, eh, que es de los que tiene los demás dos y puede repetir el dado. Qué buena tirada yo, ¿no? Pues obviamente giro esto y repito el dado. Venga, está muerto. Está muerto. Sí, ¿no? Son tres... Cinco. A ver, cuando apagas perforante, ya está, sí, cuatro. Y te sobra un... Quítate una tensión. Claro. Entonces, ahora ya está fuera ese. Y quedaría por mover los azules. ¿Me queda otro? ¿Me queda otro azul? No, no, no. Ha movido. Ha movido ya hasta acá. Ahora te puedes meter tensión y te metes ahí y no te vería. No puedo meterme tensión. Me tengo que meter dos de tensión, ¿no? Para hacer eso. Te mueves en diagonal, ¿no? No pasas por encima del otro. Sigues teniendo carga, tío. No, no, que ya... Ya, 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 pero sigues teniendo carga, me refiero. Solo me he movido... Yo pensaba que habías perdido carga al dolor de la gota. O sea, solo me... Yo hasta... Lo que no hace es concentrarse. Solo me he movido... O sea, tengo un movimiento más. Uno, dos, tres. No, tú lo tienes todo en movimiento. Ah, bueno, claro, joder. Vale, te toca, Pablo. Vale, pues este... Que desde esta esquinita vea a Mark, te dispara. ¿Vale? Vale, activa los rojos. Tirada para defenderte. Pues un daño solo. Voy a Mark. Y ahora hace... Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora este... Te dispara a Mark. Tres daños. Tres daños. Te quedas a uno. Joder, uno, uno, macho, uno, dos, dos, y tres. Pues os estáis dando cuenta que ya hemos perdido otros tokens, ¿no? Otros, otros dos tokens. ¿Dónde está el segundo? Este y esa. Si tú no has jugado todavía, Pedro. Ya, ya, yo tengo que mover, yo. Pues hasta donde te he ido. Pero entonces tienes que proteger eso. Y protejes a este y este todavía no han llegado ya. De verdad. Tranquilos que eso no va a pasar porque este va a moverse dos veces hasta aquí. O sea, Pedro se tiene que quedar ahí. Y este se mueve aquí, vale. Y ahora este hace uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. ¿Cuánto tiene el movimiento de los tropes? La he movido dos veces. O sea, cuatro y tres. Y el otro movimiento de mi casa se me va al mismo. Me toca a mí. Pues muy bien. Ya hemos perdido. Eso. A ver, ya se ha ido. ¿Puedes no lo ver? Bueno, vale. Por supuesto, me voy a ver. Es que tienes que sacrificar tokens. Es que estamos... Uno con tensión. Vale. Me pongo con tensión. Y ataco. Primer ataque. Toma. Tú eres con esto, ¿no? ¿Me equivoco? A ver si hay suerte y nos matas. Y te vas a hablar a la otra sala y... Pues a ver. Nada. Tengo una de... No me haces daño porque tienes un daño de serie más. Uno que puedes pagar con un rayo dos y no me entra daño. ¿Y no tienes alguna medida especial en eso? De volver a tirar el dado. Usa esta capacidad... Ya, pero no tengo tensión. Bueno, tengo una, pero no me vale. Nadie todos. Bueno, pues me puedo curar dos de tensión. Uno, uno, uno. No se puede hacer dos veces eso. ¿No? Vale. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues con una tensión te meto un aturdimiento. No, porque no tengo... Tiene que entrar daño para poder aplicar estados. Es verdad, es verdad. Bueno, me quito una de tensión. Venga, vuelvo a tirar. Sí, sí. Yo te lo digo por si quieres replantearte bien... No, no, que tire. Sí. Hemos perdido. No, te lo digo porque él acaba de leer su carta. Vale, sí. Usa esta capacidad al declarar el ataque con una... Un arma y elige retirar un dado de reserva de defensa. Sí. Y me meto dos de tensión. Que es lo que tiene que ver... Bueno, es que no... Antes no, porque no te daba. Pero ahora, como te has recuperado, sí. Vale. Muerto. Ni me lo mates. Vale. Pues entonces hay que defender. Cuando seas derrotado, elige otra figura de tu grupo y esa figura adquiere concentración. Vale. Ya lleva uno, dos, tres, cuatro... Hola, TST. Pablo. Fin de la ronda. ¿Vas a hacer alguna TST? Estamos todos, ¿no? No, yo tengo que mover uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y el AT-7. ¿Puede mover y disparar? Bueno, voy a dispararte por la risa. Uno, dos, tres... No sabemos si se ha visto o no, pero bueno, ha atacado este al Wookie y solo lo ha hecho dos de daño. Sí, sabe. Y acaba la ronda 6. Y me cojo estos dos tokens que no están protegidos. Necesito un token más. Le dita un token 7. Al final de la ronda 6. Se me ha olvidado iros leyendo lo que era la parte un poco temática, pero bueno, en esta sí que os lo voy a leer. Apenas podéis creerlo, pero sobre la masa de soldados abatidos camina con paso firme la terrorífica e imponente figura del mismísimo Darth Vader. Un mensaje a través de vuestros comunicadores os avisa de que el otro equipo se está retirando. Aunque ya habéis cumplido vuestra misión, sabéis que unos pocos minutos más de distracción podrían suponer una gran diferencia para vuestros camaradas. Te explica Darth Vader y aumenta la menaza en 3. Ah, muy bien. Muy bien. No está de chavo esta para el Imperio, ¿eh? Esta partida, ¿eh? No, luego. Madre mía. Escucha, si quieres sacar nada de nada, haga nada. Ahora, no. Ya, vamos a los de hecho, Pablo, y le decimos que te hagan la... Decías que no le querías ver a Darth Vader y saco a este por dos de amenaza, ¿vale? He escuchado que no ha leído, Pedro, no ha leído la línea esa donde dice que viene el halcón milenario y arrasa a todo. Y al que me habéis matado también lo traigo por tres más. Se queda en dos. Bueno, hemos decidido una táctica fuera de cámaras. La cara de Pablo ha sido que hemos podido dar con la táctica. Vamos a ver. Hemos pensado en simplemente curarnos y a tomar por culo. No vamos a atacar a nadie nada más que el walkie, que es el único que le tenemos ahí siempre repartiendo leña. Porque como un perro. Sí. Bueno, pues entonces se va a activar mar primero, se va a curar. Me activo yo, me quito las cuatro de tensión y uno de vida, eso es. Y ahora cinco de vida, ¿no? Correcto. Vale. Siguiente en activarse... Voy yo. Imperio. Voy yo. Vamos a ver. Iván, eres clave para quitar gente que haga daño. Es clave también para que... Vete a por troopers. ¿Quién te va a mandar a aquellos dos que son muy duros y estás tú solo? Yo vengo a... Pues hay que ir a repartir. Si se cura, está. Si tiene que proteger el toque, ni curarse. Ahora mira. ¿Quién ha ido para allá a la célula? Claro. Estaba solo y ha dicho... Ya los he movido a los dos y ahora sus respectivas hostias. No. No porque... Activa... No, o sea, no... No vale que mover a los dos a la vez. A ver... No, pero bueno, mientras no hagan lo de que estén al lado y que sea... Da igual, es para defensa, para ataque. Ah, vale, vale. Ah, no, 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 vale, vale. Uno, dos, tres, cuatro, te pega. Vuelvo, ataco. Gasto la demostración de fuerza. Dame el blanco. ¿Qué cojones? No gasto la demostración de fuerza, no. Dame la dos. Son tres, cuatro, cinco y aturdimiento. A lo mejor no sales de esta, eh. Toma cinco y aturdimiento. ¿Qué lo va a poner? El aturdimiento ni... Bueno, sí, no te lo doy. Vale, y ahora va el otro que hace. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y me la voy a jugar. Y ahora sí gasto la demostración de fuerza. Dame la blanco. Joder. Ahora, para grabar la artista. ¡No! No puede ser. He herido. No puede ser, tío. Ostras, se nos ha ido. Se nos ha ido, se nos ha ido. Escucha que no sufraís, que lo habéis hecho bien, que ahora lo haré todo el final de la misión. No pasa nada. Se nos ha ido la partida. Estás herido. Quítate un token de estos también. Es verdad que herido es un cual de defender. Vale. Y os toca. Se nos ha ido la partida por las tiradas ahí, tío. Me toca. No, no. Una, dos, tres. Una, dos y te meto. Sí, claro. No puedes moverte dos veces. No, tienes carga. No, 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 no. Sí, sí, tengo. No tienes maná. O pegas a este o pegas a este. No te da para nadie más. Pues a este. No, déjanos eso a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Quitarte a este. No, sí, da igual. ¿Es mejor que quite a estos? Sí. Claro, porque... ¡Ao! No, ya no tiene sentido. Yo tampoco puedo defender a nadie. No, venga. Bueno, da igual. Tendrías que hacer, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, bueno, claro. Tienes que moverte dos. Uno, dos, tres, cuatro. Pues sí, intenta quitártelo tú. Intenta quitártelo. Entonces, tú te vienes para donde soy yo y yo para donde sos tú. Espérate, ¿dónde estás? No, no, intenta quitártelo tú al trupe. Estabas ahí. No, de hecho estaba. Claro. No vamos que bien. Bueno, claro, sí, el turno lo termino. Ahí, vale, vale. Vale, vale, que sí, que os puedo coger. Entonces, ¿qué hago? Voy a matar al trupe. ¿Eh? Os mato. No, porque... No, si os vais a intercambiar las posiciones. No, 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 no. No, con qué. Intenta quitar al trupe para que no le moleste a Félix en el movimiento. A mí le va a molestar. Sí, al trupe no le puede disparar mientras él se mueva. Vale, posa. No, pero Félix te tiene que citar a ti, ¿no? Ah, no, no. Pasa por encima. Un momento, tú ya has movido los trupe, ¿no? He movido solo a estos. Tengo que mover a todo lo demás. A la guardia real, vamos a ver. A por esto. Yo llegaría, ¿no? Sí, a ver, un segundo, déjame un momento. Eh, Félix, muévete tú primero que si no este te va a tapar el paso. No me caso. Uno, dos, tres, cuatro. Que le conozco, te va a tapar el paso. Félix, muévete tú primero. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, estaría. Métete tú primero. Actívate ya luego. Llego allí. Es la única forma que tenemos de no perder, por lo menos en esta ronda. Y irnos a la última. Ahí estoy. Y ya está. Eso implicaría que yo tengo que activar a estos soldados ahora y este te pega. Muy bien. Pues hazlo. Tira de fensa. Tira de fensa. Eso es un cinco de año, ¿eh? Cuatro. Me quedo uno. ¿No tienes ninguna... 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 Esta tú. No, esta no me lleva. Uno, dos, tres, cuatro. Este sí llega. Vale. Bueno, este que está aquí pega a Mark. Se le va la concentración. No, no. Ah, bueno, claro. El rojo. Y necesito otro dado verde porque está concentrado. Pues son cinco de año. Vale. Y ahora le tocaría a este que ni le voy a mover por ahorrar tiempo, creo. Bueno, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuánto tienen de movimiento los...? Cinco. Lo he hecho mal. He contado cinco y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y cuatro. Casi igual. Casi muy positivo. Bueno, no, porque no había metido. Me muevo aquí. A ver, espera. Yo ya voy a proteger a Mark. A ti te queda un golpe. Pero espera, Mark... A ver, a mí me puede atacar nadie más. En el siguiente turno... Es que, mira, yo estoy a un... A ver, a ver, un momento. Tú has activado con estos, ¿verdad? Sí, me faltan por... Estos dos tienen que disparar todavía. Yo estoy, mira, estoy a dos y ya luego no puedo defender. ¿Y qué? Si no te puedo defender. ¿Pero puedes quitarme para que no me den ahora? Tu mejor jugada es intentar matar a este, que es el número que creo que podrías matar. ¿Yo? Sí. No. Sí, haces uno, dos y tres y con el largo alcance le llegas. Y está a dos vidas, el resto tienen cinco. Sí, haz arriba. Venga, tira. Pero que este no le puede dar a Mark. Sí, porque se va a mover y le va a disparar. Tú ya has movido a todos los... No, siempre tienes que jugar con la táctica del otro. No pienses en que ese está ahí y no se va a mover de ahí. O sea, yo siempre me muevo y disparo porque no puedo pegarte dos tiros. Venga, te tengo que dar. Pues no te hago a este. Y no puedo atacar a este... Ya, pero si meto concentración. Nada. Pero los movimientos que ha hecho no los puede haber hecho con Kroka. No, tiene tres movimientos. Sí, es que no tiene nada. No he llegado. Es que estar herido es estar jodido. Vale. Vale, un momento, un segundo. ¿Cuántos movimientos he hecho yo? Tres. Sí, tú ya estás acabado. Sí, ya está acabado. He hecho ya tres movimientos. Sí, sí. Vale. Yo voy a... Espera, dispara. Eso se han movido todos. Está muy ajustado. Te falta... Me voy a hacer una cosa. Mira, con este... Siempre está así. Con este hago la orden ejecutiva. Le dije a otra figura amiga a dos o menos casillas de distancia y esa figura interrumpe para realizar un movimiento. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora este hace uno, dos, tres, cuatro. Y acaba el turno este. Sigo jugando yo, ya habéis jugado todos vosotros. Sí. No, me quedo yo. Quedo yo. Queda el pedro. Nada, pues sí. Pues mata a esos dos. Tienes dos opciones. Ponerte en medio y quitarme la línea de visión para que no me traguen. Yo voy a descansar en mi siguiente turno si no me matan antes. El que se active. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y Mark también necesita recuperarse. A ver. A ver. Mark va a morir. Le va a matar Darth Vader ahora mismo. No, no. Está lo boqui. Está lo boqui. De igual. De igual. Hay que... Este ya no lo se va a activar, ¿no? Este ya está. En la siguiente ronda se están todos. Solo se tienen que activar. Este no. Vale, vale, vale. Vaya tirada. Vaya tirada, macho. Bueno, sabes. Como el culo... Espera un momento. Yo estaba ahí, sí. Nada, no me haces nada. Tira otra vez. Sí, una. Que estos son... Ya, pero no. Porque estos de serie tienen un... Venga, tira otra vez. De igual han anulado todo. ¿De serie? Sí, tío. Son brutales. Vale. A tres de daño. Dos. Uno. Mira, los dos de daño se van fuera porque como están adyacentes... Joder, me haces un ataque asco de muñecos. Y me haces un daño. ¿A cuál era? Da igual, ¿no? A este. A ese. Vale. Me toca a mí. Por llevarse a la botella. Que por la risa el Darth Vader se va a poner aquí y va a hacer su ataque brutalidad. Realiza dos ataques. Cada ataque debe tener un objetivo distinto. El primer ataque es para el Huki. Lo negro. Mira. Tres y uno. Joder, se nega, ¿eh? Eran tres y un rayo. Con un rayo pago perforante tres. Así que te comes tres. Y ahora tú coge tu dado blanco que el siguiente ataque va a parir. Incrustaba el... Este, el cráneo. Ahora sacarás un esquivar. Mar, como sacas un esquivar... ¡Sí! 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 ¡Vamos ya! Vale, seguís sin tener el que jugar, ¿no? Ahora me toca a mí con el soldado este que te dispara. Madre mía, macho. Ya era hora, tío. ¿Cuál? Toma. Con este que está aquí. Esta batería se por aquí. Otro esquivar, Mark. No es domingo todos los días, pero bueno. Vale, pues Mark herido. ¿Vale? Ya se lo hemos perdido. Ya hemos perdido. Ahora sí. Vale, entonces yo cojo mis tokens... Todas estas son un asquito, ¿no? Y os leo, ¿no? Es que en una... No hace falta que siga. No, no hace falta que siga. Pablito, estás en cámara y a ver qué ha pasado porque hemos llegado a la ronda 7. Bueno, la partida ha sido finiquitada porque yo tengo los cuatro tokens que me pedían, así que leo. Cuando cuatro puntos de captura han sido asegurados o todos los héroes se han retirado, que es el caso. Las fuerzas imperiales asaltan en complejo y sois incapaces de frenarlos por más tiempo. Con la esperanza de haber concedido el tiempo suficiente al otro equipo, os retiráis rápidamente. La suerte está de vuestro lado. Cuando ya os han extraído de la zona, recibís una transmisión de vuestra comandante. No hace mención alguna a vuestro esfuerzo y se centra únicamente en los hallazgos del otro equipo. Waze está desarrollando un arma, os explica, y eso ha puesto muy nervioso al alto mando. Están solicitando más información, así que no os sorprendáis si os volvemos a movilizar dentro de poco. Y ahora os leo las experiencias, ¿vale? Si cuatro puntos de captura han sido asegurados antes del final de la ronda 6, que no ha sido así, o sea que hay que aplaudir a los rebeldes aunque no hayan ganado la misión, pone en juego la carta de misión, que ya lo veréis en la siguiente partida, volando solo. Y el jugador imperial recibe un punto de experiencia y uno de influencia. No me cojo nada porque no he acabado antes de la ronda 6. Bueno, ya sabéis cuál va a ser la siguiente partida, volando solo. De lo contrario, es decir, si se ha acabado entre la ronda 6 y la 8, pone en juego la carta de misión de historia hospitalidad imperial, que será la que juguemos y todos los jugadores, tanto los rebeldes como el imperio, nos llevamos un punto de experiencia, ¿vale? Suena bien lo de hospitalidad imperial, ¿eh? Sí, esta partida la he jugado y mola más. Madre mía, qué tío. Recompensas adicionales. Para el jugador además se lleva un punto de experiencia y los héroes reciben 100 créditos por héroe. El jugador imperial recibe uno de influencia. Así que nada, vamos a cortar aquí, vamos a hacer tranquilamente fuera de cámara la fase de mejora, que os la comentaremos antes de la siguiente partida. Y nos vemos en el futuro porque el pasado está complicado ya. Sí, el pasado está... Así que nada, chicos. Espero que lo hayáis disfrutado. Sí, ahora nos despedimos en un plano general todos. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la partida y bueno, como es habitual en este canal, nos han vuelto a ganar. No, hombre, a la buena persona. Empate técnico, empate técnico. O sea, vamos uno y medio a uno y medio. Uno y medio a uno y medio, sí. Empate técnico. A qué hora está. La buena vez que hemos conseguido experiencia, en la siguiente partida ya por fin vamos a podernos jugar un poquito más a los personajes. A ver si... El imperio también va a mejorar algo, ya os aviso. A ver si le podemos meter la espalita a Tarbeide y no vuelve más. Cuando vuelva va a tener que andar así como... Tarbeide no se ha hecho ni cosquillas, ha salido solo para intimidar. Ha salido solo para... Y acojona solo con la presencia de Tarbeide. Ha hecho hola guapi. Claro que sí, guapi. Bueno, chicos, pues nada. Nos vemos en la próxima partida que vamos a intentar que sea mucho más rápido porque, bueno, ya contando con Marc, en caso de que nos falle uno, pues ya tenemos a Marc. Esto ha sido rudo, también. Se ha hecho... Esta era... Necesitamos un día con mucho tiempo para jugarla porque se nos ha hecho turnos y de ahí un poco que se nos haya alargado. La próxima que es más breve tendremos más facilidad para que... Sí, además que tiene pinta de que va a haber café y té, ¿no? Y galletas, ¿no? Sí, rojo. ¿Cómo se llama la partida, has dicho? Hospitalía imperial. Hospitalía imperial. O sea, va a haber té y galletas ahora. Hospitalía imperial. Sí, galletas sobre todo. Vamos a un pillador. Hospitalía imperial. Te van a estar ahí esperando Darth Vader ahí con la galleta. Bueno. Sí, va a haber. Por galletas. Me van a mandar al hospital. Salseo, salseo, a ver. Me van a mandar al hospital. Al hospital imperial. Al hospital imperial. Igual he leído mal y es hostilidad imperial y os estoy aquí haciendo pensar raro. No, le decime prueba que es cosa rara. Pues nada. Bueno, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Chau.